¿Seguro? Bro, ¿qué vas a hacer? ¿Qué? Esto lo hizo dentro del buscador de... Chicos, no sé por qué, pero me encantan, me fascinan Los juegos en donde te doxean y te hackean, literal Me doxean Estoy yendo a eso, un juego a mi gusto culposo El juego del tomate, el juego del limón Ese tipo de juegos que te abren pestañas Que te abren las carpetas, juegan con tu computadora Así cosas raras Sí, algún día va a ser de verdad, me van a hackear Van a doxear todo en mi internet, va a ser un troyano de a de veras Pero espero que no sea hoy Porque acabo de ver un nuevo juego de este tipo Que se llama Kimitopets Porque me lo han estado recomendando un montón toda esta semana Supuestamente me van a doxear, me van a hackear el computador Así, bueno, no sé yo, ¿eh? Pero se ve bastante interesante, ¿eh? Pero lo que estoy viendo es como un ajolote Que quiere tomar control de nuestro computador No sé, a ver, no me gusta eso No me gusta que me hackeen Pero es un ajolote, así que, pues, what, ¿no? Que también estuve viendo y este es como un virus que se mete también por los videos Así que, si ustedes están viendo esto, ya están infectados A no ser, a no ser de que se suscriban a este canal en este mismo momento Porque así adhieren como un antivirus Que los protege el ajolote Esto es así, es 100% real, no fake 9 de cada 10 médicos lo aseguran Yo hice la investigación, créanme Yo mismo les pregunté, ¿eh? O sea, suscríbanse por favor No les cuesta nada, no me jodan, en serio Pero bueno, ahora sí vamos a darle, ¿eh? Vamos a darle a ver qué onda con esta... Con esta shit ¿Qué nero peta? A ver, casi, casi no me equivoco, ¿eh? Termina abriendo ahí el start de Ovalio Esto no... No es la idea What the fuck Bro, me cerró las pestañas que tenía aquí a la... A la izquierda, bueno, las ventanas Eh, bro, ya empezamos mal, ¿eh? ¿Qué se está...? ¿Qué se está viendo? ¿Por qué me cierra las cosas? Ok, what the fuck Me apareció como un... Un botón aquí en la mitad de toda la pantalla Ok Esto está... ¿Por qué suena? Porque suena cada vez que le doy... Eso está raro, ¿eh? Bueno, a ver, supongo que le tengo que dar el botón, ¿no? Ahí está ¿Esto qué es? ¿Cómo que...? Me cerró todo lo que tenía... O sea, los programas que tenía acá Bro, ahí tenía el archivo de edición del siguiente video Bueno, ya... ¡Adiós, burger! Ya... Iba a subir otro video esta semana Pero pues ya no fue Por culpa del ajolote ¡No! Yo quería, ¿eh? Que conste Un juego por... Troye... ¡Ey, ey, ey! ¿Cómo que...? ¿Cómo que Troye...? Nah, amigo, esto no... Sistema operativo Cargando Bro, no sé qué esperarme de esto En serio Por lo menos parece que está muy bien hecho, ¿eh? O sea, es como que estoy entrando dentro del computador Ok Usuario Contraseña ¿Qué es...? Tengo que poner una contraseña ¿Pero de qué, pendejo? Si no... No tengo contraseña ¿Esto qué... ¿Qué podría hacer? A la hora está empezando el juego No me jodas que esto es un puzzle, ¿ya? ¡No! Que supongo que me tengo que inventar una contraseña entonces, ¿no? Ahora voy a poner una que sea imposible de descifrar, ¿eh? Va a ser... Pa... Si no, no tengo contraseña en lo que digo a este computador Pues ese escritorio obviamente no necesita contraseña Pero si tuviera una, sería Paco, ¿eh? Ok, pues... Pues sí que funcionó, ¿eh? Bienvenido de vuelta ¿Cómo que bienvenido de vuelta, pendejos? Es la primera vez que... Que ahora está cagada ¿Ok? ¿Qué es...? ¿Pero es como una simulación de mi escritorio? ¿Sí, literal? Es como si estuviera encima de... De mi escritorio Pero... Sí es mi mismo fondo de pantalla el de... El de Evangelion Está... Ya lo sé, no hace falta que me lo digan, ¿eh? Ya sé que es God mi... Mi fondo de pantalla Este juego tiene contenido Que puede no ser adecuado Para todo el público Ok Y esto es como un... Un manual Del juego Bro, no me voy a leer un manual Sobre cómo jugar un jodido juego ¿Qué te piensas? No, no, no Usted sabe que yo no leo instrucciones, ¿eh? O sea... Bueno, eso luego a lo mejor me jode Muy seguramente Pero nada, nada Vas a seguir esto Que sea algo que... Dios quiera, bro ¿Por qué tantos sonidos? En serio Como usar bla, 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 bla Que no, no... Voy a leer instrucciones, en serio No pienso leer nada de lo que me están poniendo, ¿eh? Bueno, seguramente no es buena idea Pero me da igual Ok ¿Notas? Bienvenido de vuelta a tu computador ¿Cuántos modales, no? En serio Ya me gustaría a mí que mi computador me diera la bienvenida Cada vez que lo prendo Debería, de hecho, ¿eh? Con lo que me costó ese hijo de perra Me debería de saludar Me debería de traer la comida En serio Debería hacer muchas más cosas, ¿eh? De lo que hace Pero, bueno Haz doble clic en la aplicación que quieras Para abrirla Y explorar el maravilloso mundo virtual Ah, bueno O sea, supongo que son estas de aquí a la izquierda Debo como ir explorando, ¿no? Mi propio computador Lo cual es un poco, pues, raro Pero, pues, bueno Supongo que vamos a ver el email No me vas a abrir mi correo de verdad, tío O sea, no me vas a doxear ya La dirección de correo, pendejo, por favor Ok, pues, bueno De momento no hay nada Usuario, bla, bla, bla Hora 9 y 15 de la mañana, bro Otra cosa, ¿no? Pero me levanté y temprano, ¿eh? Para chambear Para que luego digan que no me tomo esto en serio, ¿eh? Pero, bueno, ahí está Eh, poco más No hay nada más Hay música ¿Qué música puedo escuchar en este juego? Ah, pues, pendejo Me abrió el Me abrió la carpeta de música de mi computador Literalmente Es que me está abriendo las cosas a la izquierda, ¿eh? Cada vez que me aparezca algo aquí a la izquierda Voy a traerlo aquí a la pantalla de la derecha Para que lo puedan ver Pues porque obviamente solo puedo grabar una pantalla a la vez, ¿no? O a lo mejor con el celular Podría, bueno, no sé Eso iría a complicar un poco la vida, ¿eh? Pero, bueno Música Imágenes A ver, tengo imágenes Otra vez me abrió las imágenes de mi computador, ¿eh? A ver, esto no me sorprende tampoco Porque simplemente es como un acceso directo Que supongo que crea el juego o algo así No sé Me lo estoy inventando, ¿eh? No sé cómo funcionan estos juegos Pero de momento no me sorprendes, ¿eh? Que, bueno Álbum de cámara Capturas de pantalla God of War No sé por qué tengo una carpeta específicamente de God of War Pero, bueno Se nota que me gusta el God of War, ¿eh? Eh, Paint Supongo que también me va a abrir el Ah, pues, no Yo suponía que me iba a abrir el Paint de mi computador Pero este es un Paint dentro del juego, ¿no? O sea, puedo dibujar lo que Sí, lo que se me dé la La regalada gana No voy a hacer eso ¿Qué es? Es un gatito Es un gatito Estos son sus bigotitos Sí, bigotes Obviamente son bigotitos No, son bigotitos Créanme, créanme, son bigóticos, ¿eh? Eh, 3D Pinball What the fuck ¿Qué es esto? Oh, de estos jueguitos me acuerdo, ¿eh? O sea, yo obviamente nunca llegué a tener un computador En la época esto de los 900 Porque este es como un simulador de eso, ¿no? Del Windows antiguo Del Windows de los 90 o así Pero recuerdo muy bien que los celulares de Nokia Tenían este jueguito Que era como un Una bolita que iba cayendo Y la tenías que ir como Haciendo rebotar, ¿no? Por todo el mapa este Sí, no sé por qué siento como que estuviera hablando aquí de La época de guerra o algo así Pero me siento re viejo, ¿eh? Esto Oh, ok Le alcancé a dar, ¿eh? Ok Cada día me gustó ganando muchos puntos, ¿eh? Pero no le di Le tengo que dar duro, ¿eh? Ahí está Bueno, no Ok Ay, perdí, ¿eh? Bueno, aguanté bastante Ciento Ciento No, no, no Un millón doscientos mil puntos, ¿eh? ¡Diam, amigo! Es un de ese récord mundial, ¿eh? ¿Cómo jugar? Bueno, hasta ya llego, ¿eh? O sea, tampoco Tampoco soy pendejo Bueno, no, esto no es muy divertido, la verdad El Buscaminas ¿Bru? ¿Quién verías juega al Buscaminas? Bueno, yo, de hecho Yo sé jugar al Buscaminas Pero supongo que va a haber algo más interesante aquí A ver mi computador Bro, me abrió el escritorio, literal O sea, es Otra vez me están viendo las carpetas de mi computador Pero nada raro de momento, ¿eh? O sea, solo las carpetas principales Por decirlo así Pues bueno, el internet Me va a venir a Google, ¿no? O... Ah, bueno, no Tiene como su propio... Su propia web el juego ¿Conectando? Ok Me suena que así era en el pasado No sé Esto sí que no lo llegué a vivir, ¿eh? O sea, esto de... De que se demorara tanto en conectar al internet Sí se me hace un poco... Un poco dinosaurio, ¿eh? Ok, bienvenido al internet Ah, sí, así también me debería dar la bienvenida a Google, ¿eh? Pero... Ok, notas Bienvenido a la web Buscar algo para empezar a explorar Ah, o sea, ¿puedo... ¿Puedo buscar algo aquí en...? Sí, sí, puedo escribir, ¿eh? Supongo que puedo buscar lo que se me dé la gana Eh... Bueno, a ver Voy a buscar, eh... No sé Cats O sea, supongo que tiene que ser en inglés, ¿no? O sea, sí, quiero ver cats Memes O bueno, memes de gatos No sé Lo único que quiero ver, la verdad Lo único que me interesa Ahora mismo Eh... Compra en línea Vamos a hablar de gatos Bla, 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 bla Pero eso no fue lo que yo busqué, ¿eh? Yo busqué memes de gatos Lo recuerdo bastante bien, ¿eh? Pero, bueno, está bien ¿Qué tenemos por acá? A ver Lo último sobre gatos Interesante La fascinante historia de gatos Vamos a hablar de gatos La wiki de gatos O más de 325 imágenes de gatos Bueno, esta es la última No, no hay más páginas Aquí ya es como que hay error Bueno, pues yo quiero ver imágenes de Michis Es lo que más me interesa, la verdad A ver ¿Esto qué es? Ok, bueno Estos no... No son gatos Estos no son Michis, amigo Que esto es como... Supongo que esto será como algo predeterminado Que simplemente le cambié la palabra que busco Gatos Oh, error Había un error descargando... Bueno, con la... Oh Oh, ese es el quinito, ¿no? Descarga ahora Esto... Oh, oh Bro, creo que le... Mierda, creo... Oh, fuck Creo que la cagué, ¿eh? What the... Antivirus punto de qué Bro, ¿qué está pasando? Ya, 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 baliburger Esto... Bro, me cerró todo lo que tenía en la izquierda otra vez Sistema operativo Da... Clic en cualquier tecla para continuar Esto que... Bro ¿Qué está? Oh, que ya se me metió el virus, ¿eh? Ok, que... Vaya a descargar el quinito pet ahora mismo Bro, creo que no tengo opción, ¿verdad? O sea... No Aquí... Ok, sí Dice descargar ahora A ver, a ver, ¿qué dice acá? Solo te va a tomar un segundo para ser un amigo de por vida Ok, es una gran frase La verdad es buen marketing Pero... Ok, dice Vamos a tener mucha diversión juntos Voy a contarte facts Voy a manejar tu sistema ¿Por qué querría eso? ¿Por qué? ¿Por qué querría que manejaras mi... Mi computador? Me... Me voy a adaptar a ti Jugaré juegos Te contaré bromas Y aprenderé de ti Nah, pero este... Este de aquí es sinónimo de oxearme, ¿eh? Ok, nota Quinito pet va a aprender de ti Y se va a adaptar a ti Ok, bla, 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 bla Eh, bueno, sí Que lo descargue Y... Ok, God No hace falta que me cuentes toda tu vida Para... Para que descargue esta cosa Igual creo que no tengo opción, ¿verdad? O sea, ¿puedo cerrar esto? No Eh, no No, efectivamente no No se puede, ¿eh? No puedo... No puedo cerrar No puedo churpar atrás No, no puedo hacer nada Tengo que descargar una y de otra, ¿eh? Ok, amigo, pues Vamos por allá, ¿eh? Me va a ayudar en todo A lo mejor más de lo que debería Pero bueno Vamos a descargar esto Ok, aquí Ya se está descargando aquí abajo, ¿no? Descargando archivo Ok, bueno, pues ya fue Eso fue Esto sí que fue bastante rápido, la verdad Si se supone que este es el internet de los 90 Inicios de los 2000 En ese entonces no era tan rápido el wifi Pero bueno, no No, no sé Tampoco me voy a poner aquí Menos mal que fue rápido, la verdad Igual yo creo que un virus Un trollero no debe pesar tanto Yo creo que va Va más por ahí, ¿no? Pero bueno Quinito Pet Asistente virtual Bueno, eso es como el asistente de instalación, ¿no? O sea, es como que estoy instalando el programa Ok, siguiente Dale Ahí está Ok, descargando Bueno, esto me encanta, ¿eh? Me encanta el aesthetic Que el aesthetic retrae todo esto Ok, no email, ¿eh? Me mandaron un correo A ver, vamos a abrir el correo por acá A ver qué ¿Qué es lo que me mandaron? Dale, pendejo Abre, entenso ¿Por qué le cuesta? ¿Por qué le cuesta reaccionar a esta cosa? Ok, gracias por la instalación Hola, nuevo amigo Gracias por instalar Quinito Pet Asistente virtual Gracias Y bueno, aquí dice Desde que has tenido interés En el asistente virtual gratuito Con mayúsculas Gratuito Puede que también estés interesado En la suscripción Al club de membresía De Quinito Pet Eh, servicio Bla, bla, bla La cual se añaden un montón de Características exclusivas Con las cuales Tu y Quinito van a tener Bla, bla, bla Mucha diversión Ok, básicamente que voy a tener que pagar En resumen Pero bueno, a ver Yo no sé si va a ser dinero En plan O sea, imaginario del juego O O me va a hacer pagar de verdad Porque si Ahí ya no da tanta risa Ahí ya no me jigeo tanto ¿Eh, pendejo? Eh, bueno Espero que simplemente sea un correo Como de spam y ya Porque no va a pagar más ¿Eh? Por si el juego ya costaba A lo mejor es un DLC Una mierda así ¿Eh? Bueno, terminar No sé, me estoy quejando aquí Porque tengo que pagar Aunque, aunque ya lo hice Pero bueno Eh, bueno, sí Bla, 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 bla Corre Quinito Pet O sea, tengo que abrir el programa ¿No? Bro, a ver Yo creo que el virus ya está adentro O sea, yo creo que en el momento En que señaron todas esas pestañas Ya, ya estaba jodido Así que supongo que simplemente Tengo que, tengo que fluir con Con esto, ¿eh? What ¿Por qué se mueve así la La pantalla? Es como si estuviera Latiendo, ¿eh? Construyendo Ok, esto va ¿Qué va a pasar ahora? What the f Ok, ya paró, ¿eh? Oh, ok Es un, es un huevito Oh, qué cute Ahí estará el quinito, ¿no? Es hora de que conozcas A tu nuevo mejor amigo Da click en el huevo Para levantarlo Bueno, para que Para que nazca, ¿no? Para darle, darle a luz Básicamente Eh, a ver Tampoco le quiero dar tan duro No, no lo quiero matar O sea, digo Es un huevo Al final cabo es bastante frágil Ahí está Toma No, no se quiere levantar Quiere seguir tu miedo, ¿eh? Hey ¿Quién eres tú? Este es Oh, ok Ahí está Está subiendo su carita Oh, hola ahí Ok Este es quinito, ¿eh? Ajá De nada, pendejo Ya, ya era hora de chambear, ¿eh? I'm quinito pet Ajá, ya me di cuenta ¿Quién eres quinito? Ok ¿Quién eres quinito? ¿O quinero? ¿Quién eres quinito? La misma mierda, ¿eh? So, since you now know my name Ajá ¿Qué es tu nombre? Eh, bueno A ver, es como Ok Tengo que poner mi nombre Eh, a ver, a ver Esto Eh, bueno Tengo que quedar aquí Para poner mi nombre Eh, a ver, bro No sé si voy a poner mi nombre Real O sea ¿Qué vergas te importa, no? Prefiero poner mi nombre Youtube Aunque a lo mejor Poner mi nombre de verdad Sería un poco Un poco más interesante A ver, ¿cómo le hace? Pero no Dilo Con ¿Cuatro dos? Son demasiadas O sea, ustedes saben que son dos Pero Pero con las cuatro dos Es como más contundente O a lo mejor sí, Diego O sea, ya estoy pensando, ¿eh? Estoy pensando porque A lo mejor así es como más Interactivo ¿Me entienden? Eh, bueno Está bien A lo mejor me arrepiento más adelante Pero voy a poner mi nombre real Eh, Diego Sí, me llamo Diego Bueno, supongo que ya todos ustedes saben que me llamo Diego Y si no, pues Pues me presento Me llamo Diego Uy, le da re duro Perdón No, dilo Dilo con dos O's Dilo con H Como vergas le salga del culo decirme Todas son, son válidas, ¿eh? Pero A este men le va a decir Diego A ver, a ver qué onda, ¿eh? Ok Ahí está ¿Eso es raro? Pues a lo mejor vienes debajo de una cueva, pendejo ¿Qué tal? Diego Armando Maradona ¿No te suena de nada? No ¿No te inculto? Se supone que es una inteligencia artificial Pero está bien pendejo Si nunca he escuchado Ese Ese nombre Oh, ¿es tu nombre real? Pues Ya, ya Me estoy arrepintiendo Eh, ¿sí? Estoy dando ya un poco más de información De la que debería, ¿eh? Bueno, bueno Ok, ahora Esto también dame tu nombre, ¿eh? Quinito Ese que es un nombre de mierda Ese nunca lo había escuchado, la verdad Ajá Bueno, buenas preguntas Ok, siempre y cuando no se dan De dónde vivo Y cuál es mi número de tarjeta Estamos bien Ajá Ok, ¿cuál es mi color favorito? Ok, es una pregunta Una pregunta bien Una pregunta linda Ok No sé por qué se puso a jugar Con el círculo cromático Pero bueno Si mi color favorito Vendría siendo El amarillo La verdad El yellow Supongo que lo tengo que poner En inglés, ¿no? El amarillo Es que es tan bonito El amarillo es tan Es como todo lo bueno Que hay en esta vida El amarillo Me encanta Me fascina Yellow Ahí está, amigo Ahora Qué buena decisión Bueno, ya Tampoco me la cromes tanto Hermano No te pases Ajá Pero con que no sea Mi dirección Todo bien Ok Mi superpoder Favorito Oh, pero esta Esta es dura La verdad Esta sí que es algo Que me lo puedo pensar Bastante a todo rato O sea, que ustedes me ven así Mirando a la nave Es porque estoy pensando Cuál es mi superpoder favorito Me lo he pensado mucho Y para mí siempre ha sido El teletransportarse O sea, yo creo que Sé ser como el mejor superpoder Pensándolo de manera realista Porque por ejemplo Volar También estaría God Pero no sé Si por ejemplo Vas volando ya 500 kilómetros por hora Puedes volar No eres inmortal No eres invencible Así que para mí Sería el teleport Este para mí Supongo que lo va a entender Si lo pongo en inglés No, no, o sea A lo mejor es porque Estoy cansado del transporte público Puede ser también No, lo es No, lo es Ajá Oh ¿Cómo que leer mentes? Eso está raro Es un poco psicópata La verdad Ah Ah, ok Supongo que es bonito Ok, siguiente Ok, varias opciones Ah, ¿cuál es tu palabra favorita? Ok, esa es curiosa La verdad Nunca me Nunca me había puesto a pensar ¿Cuál es mi palabra favorita? No sé A ver, bueno Hay una Hay una que me encanta La verdad No sé lo que signifique Pero me fascina Como suena Se llama Sí, ya saben Ya saben por dónde voy Permatragua Creo que así se escriben ¿No? ¿Qué significa eso? Bueno, bueno No sé Yo no voy a hacer la pregunta La verdad Yo no voy a caer en mí mismo En mi propia trampa Pero sí Ojalá pregunte ¿Qué es eso? Con que el meme pregunte ¿Qué es? Yo muero feliz, ¿eh? Literal No, me atrago Se cambió ahí la música Pero no hice una pregunta Bueno, a ver Tal vez es verdad Que habla inglés No, no iba a salir Obviamente Ok A ver, bueno Cuéntamelo todo ¿Qué palabra se acabó inventada, eh? Ajá ¿Está sacando aquí fórmulas geométricas? God damn ¿Una historia que escribí yo? Eh, pues tengo opción No, no creo Ah, bueno Pues sí Sí, ¿no? Eh, ok A ver, tampoco le voy a decir que no No va a ser así Eso ya sería ser un poco grosero La verdad No, sí, sí Cuéntamelo Cuéntame la historia de tu vida Cuéntamelo todo, hermano Ajá Pues por el principio Es por donde se suele comenzar Normalmente Ok, bro Está haciendo surf Por mi Por mi escritorio, eh Ok, nuevos comienzos Un libro por Quinto A ver, ¿qué onda? Oh Eso está muy bien hecho, eh Ajá Oh, bueno, me han dado una bomba, eh No, bro Esto no va a salir Ah, pero un PC ¿Eh? No me gustaría, eh Que me Mandarán PC Gamings así En la puerta Como si nada Ojalá Ojalá Ajá Ok, bueno Un computador de los viejitos Igualmente Mmm, entiendo O sea, como que lo exploró Todo así Los manuales Y todo eso Ajá Pues bro, como yo literalmente Dice cero de cero ¿Estamos igual? Ah, bueno Bueno, sí, ya Justo como yo Me están diciendo que no tengo amigos O sea, que sí, ya lo sé Pero No se puede que lo repites, pendejo Ajá Bueno Eso es verdad Supongo que somos el uno para el otro Entonces, ¿no? El final Ok, que historia tan profunda La verdad me llegó ¿Puedes parar de hacer surf En la cabeza De rey? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? No me lo esperaba Me parece Aunque sí Los límites Cuidado Los límites Esto no Ajá Ajá Ok, va a cargar algo O sea, ¿me vas a descargar algo En el computador? ¿Fue lo que dijo? What? Oh, oh, no Eso no me gusta Bro, no me descargas más cosas Esto va a ser muy divertido Sí, a ver Bro, ¿podría aceptar por lo menos Si quiero o no Que lo descargues? No Bienvenido al internet Ok Eh Ah, ok Es como un programa El mundo digital de Kimito Bienvenido a la web ¿En serio? ¿Quién verga le dice web Al internet? Ya eso casi no se usa, eh O sea, ¿quién se usa ojo? Le dice la web Pero bueno Me dijo que le diera start, ¿no? Para comenzar Porque start es comenzar en inglés Sí, sí, sí Lo sé Yo sé Saben que soy bilingüe Ahí dice cargando Obviamente O que está como cargando el mundo ¿Me viene al mundo web? ¿Papá? ¿Para conocer a todos sus amigos? Ha caído ¿Por qué? Ok, no, eso es como El mundo de Kimito, ¿no? Aquí es donde él vive Mundo con sus amigos Supuestamente Va bastante Oh, y Bro No me saca mucho ¿De acuerdo? Sacá la mano esa Oh, ok Es un personaje Ah, pues es verdad, eh Sí, está amarillo El bicho ese Ok, qué bonito, eh Me tomo en cuenta Y todo Lo que le digo Ok, al Sam La casa abandonada Está de aquí a la izquierda Supongo, ¿no? Está toda vuelta Verga Bueno, todo está vuelto Verga acá Está complicado No, se nota que este barrio No es el más bonito De la ciudad Seguramente Pero vamos a ir a su A su choza, más bien No es tanto casa, la verdad Pero Ok Ok, es un juego Supuestamente Sí, ojo Justamente Ah, bueno, bueno A ver, a ver Esto Eso tiene un valor Esto es un servicio No, no hacerlo de gratis Pendejo Eh, bueno Pues depende O sea, ¿qué más hará A cambio? Ok, o sea, le tengo que limpiar la casa Y remodelarla de gratis Al Sam este Pues bueno, comence Vamos a limpiarle toda la casa al men Entonces, ¿no? Espero que me den algo a cambio Espero que no esté haciendo esto al pedo Por decirlo así Ah, bueno ¿Ese es Sam? Cara de culo que tiene No Literalmente una cara de escoba Ajá Ah, ya me di cuenta Bueno, pues supongo que me toca Ok, ¿qué es esto? Uy, está todo muy tuverga Está todo lleno de telarañas Está escribiendo como la siguiente historia Mientras yo Mientras yo aguaseo En serio Me podrías ayudar, ¿eh? Para algo estás aquí, pendejo Para ayudarme con ese tipo de cosas también Ok, ya, ya está Bro, eso se limpió súper rápido, ¿no? Eso Oh Ve algo ahí, ¿eh? Ve como un men El hombre de No de morado Sino de negro Literal estaba acá What the fuck Ok, ok Vamos a dejar esto por acá Y vamos a Al limpiar Supongo que el piso ¿Qué es esto? Es Ah, ok, sí, sí Es como que tengo que refregar Con esponja esta Ah, tío, amigo Cómo saca el mugre, ¿no? No aguanta nada Y ya se llena todo de tierra Oh, bro, pero me faltó Como la mitad del piso En serio Bro, tienes la sensación En serio Si todo el piso está lleno de Pusieron los ojos blancos Eso fue mi impresión Bro, ya están empezando A pasar cositas Curiosas, ¿eh? Esto es lo que estaba diciendo, ¿eh? De momento no estaba turbio como tal Pero Cuidado, ¿eh? Cuidado con esto Está por aquí en la esquinita No, no, quiero limpiar bien, ¿eh? Si hago mi trabajo lo hago bien Esa es mi ideología de vida, ¿eh? Esta es mi clina, amigo Literalmente no hay ni una sola mancha, ¿eh? Bueno, por lo menos acá En las esquinitas Bueno, ya, 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 ya Ya es suficiente, ¿ok? Siguiente Bueno, bueno, tengo que dejar la esponja Ahora sí ¿Eh? ¿Pinte las...? ¿Pero en serio todo? ¿Tú quieres que le haga todo a este pendejo, eh? Que le pinte las paredes ahora A ver, no me dijo de qué color Así que Pues voy a hacer fira a lo que le dije a la julote Ya que estamos La verdad está un poco feo, ¿eh? Una pared de amarillo O sea, para un interior Queda un poco raro, la verdad Bueno, la verdad No me voy a quejar Literalmente la pared de mi sala es verde Sí, verde Verde humilde, literal Ok, ahí está También podría combinar colores Supongo, pero nada Ahí está Está precioso, ¿eh? Ajá ¡Oh! ¿Qué mierda? ¿Qué te pasa? Decía algo, ¿eh? ¡Brono! No alcanzó el idea ¿Qué mierda se está pasando ahora? Que lo decore Ok, ahora Pero esto ya se está poniendo muy real Este pendejo aquí está Está haciendo la biografía De toda su vida Que me la va a contar ahorita Pero, bueno, a ver Este cuarto necesita Necesita cosas, obviamente A ver, primero que todo No sé, una cama Lo más importante, ¿no? Una cama para tener Dónde caer muerto En principio Y esto Oh, apareció algo acá, ¿eh? ¿Qué es eso? ¿Es como una cosa negra? ¿Qué tal? ¿Pero qué es eso? Oh, oh Se levantó el men ¿Pero qué está? ¿Qué está pasando ahora? ¿Por qué se está apagando todo? Oh, oh Eso es Es un cuerpo, ¿no? ¿O es la basura? Bueno, sí A lo mejor es toda la basura Que recogí ahorita, sí Sí, definitivamente Tiene que ser eso Bro, está yendo solo el mouse Literal Literal Está yendo solito la mano Está todo lleno de sangre Bro, ¿qué está pasando? ¿Qué? Pero es el computador otra vez Que es como que Estoy rompiendo No la cuarta Sino la quinta, sexta Parece Literal, estoy viéndome A mí mismo jugando Algo que yo estaba jugando What the fuck ¿Cómo me está pasando? Ahora mismo ¿Ah? Dios Oh, es el aculote, ¿no? Ah ¿Qué fue esa mierda? ¿En serio? Ah ¿Puedo imprimir? O simplemente darle a continuar Con el botón de siguiente ¿Cómo que imprimir? Esto puedo Ah, sí Lo puedo literalmente imprimir Esta es mi impresora A ver, a ver Lo voy a hacer ya Ya que estoy Ya vuelvo Tamaño, carta Me importan Ahí está Ya la aprendí, ¿eh? A ver si esto funciona ¿Ok? No sé Es por la joda, ¿eh? Es por el mame Realmente No quiero Quiero ver si esto funciona Y se escucha, ¿no? Dios, cómo imprime esta mierda, ¿no? Está un poquito viejita La pura impresora Le suele costar, ¿eh? Sí Estoy esperando A que esta cosa reaccione Es que se le demora También en imprimir Es como que La impresora se pone a pensar En su vida En las cosas que ha hecho mal Los archivos que me ha imprimido mal Y todo eso Entonces se pone a reflexionar Pero esta cosa Como que va reaccionando Si no No muevo nada en el juego, ¿eh? Eso es curioso, ¿eh? Me gusta ver Qué pasa si me quedo Simplemente esperando A lo mejor se emputa O algo así, ¿no? Pues pero tú mismo Me dijiste que lo imprimiera Oh, oh, que ya Ya está empezando a imprimir En serio Por Dios Estuve aquí Esplorado como 10 minutos Oh, pero esto está En serio, es que la impresora Tampoco imprimo muchas cosas ¿Ok? Está, es lo que digo Está demasiado vieja Ok, bueno Pues sí Es justamente lo que me estaba mostrando Se acercan a ver, ¿no? Ojalá sí que se enfoque Es la forma en la que remodelé Sus habitaciones A ver, se la dejé bastante simple Con él Únicamente con la ventana esta Que parece de fondo bikini Y la cama ¿Ven import... ¿Cómo que en dónde estoy? A mí me dicen Estás haciendo más preguntas Este, ¿eh? Bueno, sí, la cama Verá importante Para muchas cosas En realidad Para demasiadas cosas Sirve la cama, ¿eh? Pero, bueno La podría firmar y todo Es curioso, ¿eh? Realmente este juego Está muy bien hecho, ¿eh? Por lo que me estoy dando cuenta Bueno, vamos a seguir Bueno, sí, ya Ya estoy acá, pindijo Es un intenso Este idiota, ¿eh? Eres bien tóxico, ¿eh? Quirito Ok, siguiente A ver, espero que me hagan Impulgar más cosas, ¿eh? Porque ya apagué la impresora Ok Ahora A ver, dijo que tenía Mints en plural Así que supongo que va A presentarnos a mi madre Sí, ahora sí, ¿eh? Ahora sí que está un poco Más presentable, la verdad Ok, está Está ahí controlando La materia, ¿eh? Literal Ajá Ok Ok, Jade Ah, bueno, sí Justamente la que falta La púrpura Pues vamos por allá, ¿no? A ver qué se cuenta El Jade este Jade creo que era una Una medusa Jellyfish creo que sí es medusa O pez Como Jelly es gelatina, ¿no? Pez es gelatina Bueno, sí, medusa, ¿no? Porque la medusa es como una gelatina Tío, ahora que lo Que lo pienso, ¿eh? Factory Friends ¿Qué? ¿Esos juguetes? ¿Es un bebé? ¿Yelly o qué mierda? Bueno, sí, lo que tú digas Vamos a comenzar con esto Ahora Ok, bueno, sí Efectivamente es una Una medusa Ok ¿Pero esa voz? Es como que no tiene alma Literal Está vacía por dentro, ¿eh? Ajá Ok, amor Y eso ya Me lo voy a venir, la verdad Ah, que es como O sea, van apareciendo Y todos abajo Y yo la tengo que ayudar A construir Lo que me va pidiendo, ¿no? Ah, ok Bro, pero en serio Duerme como si Chambeara el pendejo este Levántate Levántate ¿Tú puedes pegar una cachita Para que se levante? No, bro, en serio El men aquí durmiendo Y yo aquí haciendo Todo el trabajo, ¿no? Esa es la parte de atrás La de adelante Y está una llanta Y está la otra, ¿no? ¿Cómo? ¿Esto no es? Y está la llanta, ¿no? ¿Esto ya está? ¿Esto qué? Oh, oh, oh ¿Qué? ¿Por qué está? Se está pasando Huerta esto, ¿eh? Una bicicleta Ok, ok Aquí vi unas Sí, unas ruedas de bicicleta Esta cosa se está poniendo Muy, muy rara, ¿eh? Me saca mucho de onda Cuando Cuando se me pegan las cosas así Es como por ¡Uy, bro! ¿Qué es? ¿Es un hígado? Eh, a ver esto No sé en dónde poner Ah, lo podría poner como colchón A lo mejor para sentarme No Ah, pues no No, pero eso ¿Qué mierda fue? Ok, el sillón Y solo me falta el manubrio, ¿eh? Creo que ¿Esto es el manubrio? ¿Esto qué verga es? ¿Es en serio? Ok, bueno, sí Será el manubrio Tiene una puta muy rara Un osito Ok, bueno Supongo que ¿Esto? Es como Ah, ok Es como la barriguita La cabecita Very important Bueno, sí Los bracitos Las piernitas Y solo me falta tener una pierna más, ¿eh? Esto ya No, no No me está gustando nada Ella se está poniendo muy raro Bueno, por favor No más órganos No más órganos En serio Oh, un robot No, no No me pongas ahora un corazón O algo así En serio Ya fue suficiente Oh, no, email ¿Qué es esto? No es muy tarde ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Cómo que correo? Aún no está muy tarde ¿Ah? Oh, oh, oh ¡Se levantó! ¿Qué mierda? ¿Qué es? Oh, oh Es un código QR, ¿eh? Puto celular ¡No! No, no Gracias Mira, el código ¿Qué? ¿Qué dijo? Que no era momento Para estar revisando Correos Un montón de letras allá Lo loco Creo que sí Lo que digas Pero decía Aún no es muy tarde Pero si hace falta Ahorita miro el código En la grabación Algo así No sé si eso sea trampa Pero quiero ver Qué página O qué Qué verías Es ese código, ¿eh? Porque pues era un código QR De estos típicos Que se leen con el celular Ok, la cabeza Solo me falta un brazo Y una pierna, ¿eh? Este está bastante fácil Esta a la derecha Ya la tengo Me falta a la izquierda, ¿eh? Pero puras piernas derechas Ah, ahí está Ahí está A la izquierda Ya lo sé, pendeja En serio Ahora El pago, pendeja ¿Dónde está mi salario? En serio Ajá No me vas a decir nada De cómo me cerraste El jodido correo En toda mi cara Se levantó Estaba durmiendo En la nube Y de un momento a otro Cuando abrí el correo Se levantó Pero Imputiza, ¿eh? Literal Wow Realmente eres el mejor Jade Qué buena onda Que era Jade en realidad, ¿eh? Ok, ahora ¿Quiénito Tienes más amigos? No ¿Por qué no me sigue Con cada amigo Se va a poner más turbio? Ok, parece que no Una recompensa Por fin Un juego, amigo ¿Qué tal si el juego es? Regalarme un millón de dólares Estaría divertido Ok, la casa del árbol Ah, es esa que está llana La verdecita Supongo Bro, un juego Esto no me gusta, ¿eh? Ok, cargando Me saca mucha onda Cuando se va la música, ¿eh? En general Ahora Oh Pusieron otra Ey Es como Oh, claro Escondidas Esto Oh Oh, oh ¿Cómo qué? ¿Me voy a esconder? No No te dejes Atrapar ¿Por qué mierda está pasando ahora? ¿Por qué me apareció un reloj ahora? ¿What? Once No, bro Son las once y cuarenta No ¿Qué es lo que está pasando ahora? Estaba mal la hora, ¿eh? Son las once de la mañana No las dos Algo te está buscando Eh... Bro, qué mierda No Te dejes Ok, son las escondidas ¿Me tengo que esconder ahora? Pero ¿De qué? Oh, oh, oh Estoy escuchando pasos, ¿eh? Pero estoy escuchando Muchas cosas, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Es como una catatumba? Supongo que por acá ¿Qué es eso? Ay, no, no, no Por ahí no me fío, ¿eh? La parte de arriba del juego también se... ¿Me quedan apareciendo como mensajes? ¿O es mi impresión? ¿Qué mierda? ¿Qué es? Bro, estoy escuchando una musiquita, ¿eh? ¿Ah? Oh, oh, oh ¡Oh, oh, oh! ¡Qué es esa mierda! ¡Ah! ¡Corre, corre, corre! ¿Qué fue eso? Era un ajolote, ¿no? ¡Oh! Ok, se apagó la luz, ¿eh? ¿Por dónde tengo que... ¿Por dónde tengo que ir? Hay un montón de caminos Y no veo una mierda Bro, esto está demasiado oscuro, ¿eh? ¡Un culo! Ok, ya estoy escuchando una música cerca, ¿eh? Tiene que ser por acá Ah... No, por aquí no hay paso Bro, ¿en dónde estoy? Me metí como en una habitación Ok, hay unas escaleras Tienen que ser por acá, ¿eh? Oh, oh, bueno No, no me deja subir ¿Por qué es esa puerta? Es... Estoy escuchando muchas cosas En serio ¿Qué es? ¡Oh, oh, oh! Eso se está poniendo rojo, ¿eh? Se está poniendo rojo todo el... Todo el mapa Está... Está... ¿Qué? ¿Qué? Está... Oh... Es el ajolote ¿Qué mierda fue eso? En serio Ok ¿Ya? Ahora, pues What the f... Bro, se cerró todo Literalmente, o sea Me devolvió los archivos que tenía acá Y me abrió una... Me abrió una carpeta, ¿eh? Es como un video Dentro de la carpeta Oh, perdón Me abrió el video solo, ¿eh? Yo no... Yo no puedo borrar ¿Qué mierda? ¿Por qué estoy pasando? No, no puedo cerrar esto No, no puedo cerrar el video, ¿eh? Literalmente, ya no cerrar Y no... No se cierra Oh Es el boete anterior Y lo metieron dentro del programa de computadora Ok Pues sí que tiene lore esta cosa, ¿no? Es como un comercial, obviamente ¿Pero qué mierda? Es lo que digo No puedo cerrar esto O sea, no sé si me están queriendo decir algo Se salió de la pestaña de la ventana Estoy esperando por ti ¿Pero quién, pendejo? Da la cara, idiota A ver, deja de abrirme cosas Y muestra quién eres Eh, vuelve a mí Oh, sí, es el quinito Re... Re... ¿Re qué? Sí, rehacker La verdad, sí me está codiendo bastante el computador ahora mismo Ah, reopen Bueno, vuelve a abrir El juego Ok Creo que no tengo de otra, ¿eh? Bueno, pues si quiero seguir con este gameplay Pues debería de abrir el juego, obviamente Ok, amigo A ver, esto... No sé si va a ir cambiando cada vez que me hiciera el juego En plan, se va poniendo más Oh, ese es el bichito ese, ¿no? Como el... El tamagotchi este de... Que aparecía en el... En el comercial que nos acabaron de mostrar Que no nos lo podía quitar, literal Esta era como la versión original de Kimito Una mascota... De un aparatico de esos Justamente como un tamagotchi Y es... Ok, pero otra vez el troll No, no, esto va a empezar a ser real Supongo que va a ser la misma que puse ahorita, ¿no? Paco Bueno, la que me inventé La única real ¿Qué tanto ha pasado? Eh, pues no sé Como dos minutos desde que me cerraste el juego Bueno, por ahí unos cinco máximo Ok Ya estamos de vuelta, ¿no? Ok, pero son las dos en punto, ¿eh? Eso no sé Si significa algo Oh, pero Se abrió algo, ¿eh? Se me abrió como una ventana Aquí a la izquierda Y desapareció Cuidado con esa mierda En serio, ya no ¿Qué dice? Ok, tengo como correo nuevo Notas Bienvenido de vuelta Kimito está esperando Corre el programa para dejarlo Justo donde dejaste la última vez Ok, bueno No es que yo quisiera dejarlo Es que literalmente El pendejo me cerró el juego A ver, voy a ver el email Que creo que me acabaron de mandar algo Era como Ok, si test-talk Oh, aquí está Aquí está el correo que salió ahorita, ¿eh? El que me hizo borrar ahorita Que estaba jugando a la fábrica esa Dice Aún no es tarde Eso sí que lo alcancé a leer más o menos, ¿eh? Pero signos de interrogación No se me va a emputar ahora A ver, no está abierto la aplicación como tal Así que no se debería de emputar Porque yo vea esto Todo esto debe de significar algo A lo mejor deberían de organizarse las letras O algo así No voy a hacerlo Obviamente Pero lo que veo más importante En todo este correo Es este Aquí, este código QR Voy a mirar con el celular A ver para dónde me A dónde me manda O qué página abre No sé Esto ya A lo mejor me terminé Aquí en el celular también, ¿eh? Ahí está Ya lo tengo, ¿eh? Es Quinitopet.com Literal, es como la página de Quinito ¿What? Es una página web En blanco Y solo tiene No sé si se alcanza a ver Un Un teclado Ahí arriba O sea, es literalmente No hay nada más, ¿eh? O sea Esto es todo bueno Aquí hay como un signo de De información ¿Qué dice ahí? Denunciar abuso No, de momento no Pero No es nada más No Le doy click Un correo De algo de tecnología Detrás de Quinito Company Es Oh, ok Es como una imagen What the f... Bro, ah Me abrió una imagen Dentro de mi computadora Pero Dija de descargarme cosas En serio Esto no No me está gustando nada, ¿eh? Todo el rato me está descargando vainas Detrás de la compañía de Quinito Y Oh, oh Ok, bro Esto es un cantidad Demasiado texto, ¿eh? Pero Una cantidad exagerada De Bro, no me juegas Que tengo que leer todo esto O sea No creo que haga falta, ¿no? O sea Ok, ya creo que Creo que ya leí todo, ¿eh? Ya, tío, amigo A ver Fue demasiado Pero básicamente Lo digo ahí como si fuera Como si estuviera sufriendo, ¿eh? Por leer Pero es que No, no es lo mío La verdad Leer no No es mucho lo mío Pero a ver Así se los voy a asumir Súper Súper rayo Y a ver Básicamente aquí nos están explicando Un poco como la historia de Quinito El detrás de De cómo fue que lo crearon Y así Que según esto El creador La persona que Que bueno Tuvo la idea de Quinito Se llama Sony Con dos N's No Sony de los audífonos No, no, no Sony Chamberlain O Chamberlain Bueno, de que le gusta la chamba Eso significa su apellido Chamber De chamba Y bueno, bla, bla, bla Que él fue como el CEO, ¿no? El creador de la empresa Y todo eso Y bueno, algo muy importante Es una frase que dijo él Que es esta de aquí Siempre he estado fascinado Con la idea De traer personajes a la vida En una forma en la que se sienta Auténtico y responsivo Este por lo que entiende Era como su objetivo Con todo Bueno, con todo esto de Quinito Que al principio era esto Como un Tamagoshi Con una pantallita Y la mascotica adentro Que funcionaba con esto Que también creo que es muy importante Porque también lo leí antes Que es el RRA System Que es básicamente como Todo esto que hemos visto hasta ahora ¿No? O sea, como eso que nos pregunta cosas Que dice que aprende Nosotros es esto El algoritmo de reacción y respuesta Que está aprendiendo de nosotros Para que parezca como que está vivo ¿No? Como que está Entendiéndonos de verdad Aunque por lo que estoy leyendo Seguramente Se salió de control ¿O sí que tomó conciencia de verdad? ¿No? O bueno, aquí también dice La idea de este Era dar la ilusión De inteligencia genuina Sin realmente tener Una entidad consciente Dentro del dispositivo O sea, sí Definitivamente eso se debió Haber salido de control Todo esto de Quinito Y más en el momento En el que lo metieron Al internet ¿No? O sea, cuando dejó de ser Una mascota Dentro de un aparato Y pasó a ser Como dentro de todo el internet Es como que aprendió De todo a la vez Seguramente ¿No? ¿Se volvió loco? ¿O algo así? O bueno, es lo que estoy entendiendo Pero que acabo de leer La verdad había bastante lore En esta imagen Era literalmente Toda la vida del Quinito ¿Eh? Pero bueno, creo que ya Ya lo vi todo Ahora sí podemos Pues seguir con esto ¿No? Ok, vamos a ver otra vez El juego, ¿eh? Quinito.exe A ver que... Oh, bro ¿Cómo? ¿De dónde salió, eh? Salió del pelo de Rey Ajá Hola de nuevo Bueno, eso fue Eso fue tu culpa, ¿eh, pendejo? Trabajando, bueno Como si estuviera chambeando De verdad al pendejo este Bueno, justamente Lo acabo de decir Ajá Bueno, no sé, bro Tú eres la inteligencia artificial aquí Tú eres el que está diseñado Para entretenerme, ¿no? Yo no estoy aquí Escuchando y nada más Mi adaptabilidad Ajá Bro, deja las manos Ay, te sencillo ¿Qué? Ok, saco otra Pendejala Oh, es como una Sí, sí, sí Como una encuesta Para que este men Conozca más de mí Con distintas categorías Ok, todo sobre ti Esa categoría Algo me dice que va a ser La más turbia Pensamientos y sentimientos Eh, problemas con imágenes Un lugar para ti Pintar tus problemas Pintar tus pensamientos Y, no sé, una puerta Vamos a comenzar con esto, ¿no? Supongo que sí No tengo nada más que hacer Ok Eh, la musiquita, ¿eh? Está muy tranqui Y cuando me la quitan Es cuando se me va No sé Se me va la onda Ajá Para ir calentando Todo está yendo bien para ti El día de hoy A ver, me levanté temprano La verdad me levanté A las 7 de la mañana Esto Bueno, sí, ya Es así Tampoco soy pendejo Ya sé que le puedo dar así O no Hasta allá llego Pero sí Me levanté a las 7 de la mañana Es verdad O sea, no se burlen Es verdad Si me levanté a las 7 de la mañana No sé por qué Como que me levanté Y no me cogió el sueño otra vez Entonces dije, pues Pues a chambear, ¿no? Ya que estamos Ajá Empecé a las mueve a grabar Lo que pasa es que últimamente Se me está calentando mucho la cámara Eso me está jodiendo, ¿eh? Porque todo el rato Tengo que parar Esperar a que se enfríe Por eso a lo mejor Han visto que hay como saltos en las horas Porque estoy esperando Que se enfríe la cámara Así que del todo bien Pues no La verdad O sea, no me ha ido muy clean el día La verdad es que sí Ok, ok A mí me ocurre un par de cosas Un par de cosas que me alegran Pero bueno No sé yo Si tú puedas Como eres 2D Es un poco complicado, ¿eh? Eh, ¿te has divertido usando el quinito? Pues La verdad es que sí O sea Ha estado turbio Pero me gusta que esté turbio O sea, sí me ha llamado mucho la atención Que tan bien he hecho está el juego Aunque me gustaría ver qué pasa Si le digo que no, ¿eh? No O sea, ¿se imputa lo mejor? Eso No Quedó pichula triste, ¿eh? Literal Es Se quedó Se quedó como 4 minutos ahí Reflexionando sobre su vida, ¿eh? Pues sí, es la idea Pero esto me gusta mucho Porque es como Eso me recuerda a Amanda Que uno podía como fallar a propósito Para que se emputaran, ¿no? Y ver cómo respondía Eh ¿Quién es tu mejor amigo? Ok, bueno Así está fácil por lo menos Paco Así, bastante simple, la verdad, ¿eh? No lo tuve que pensar mucho Esto ¿Qué? Quizás no escuchaste bien mi pregunta Pero deja las manititas que Oh, oh, oh Me bajó el El volumen me lo volvió a subir ¡Qué paranoia! No me escuchaba a mí mismo O sea, me subió el volumen del computador A ver, se está sola Pero qué mierda fue eso, ¿eh? Así que nunca lo había visto en un juego de este estilo Que me subiera el volumen así Eso estuvo loquísimo, ¿eh? Eh, ¿quién es tu mejor amigo? Esa risa nerviosa Y ahora sí ya me estoy empezando a preocupar Eh, ya te lo dije, hermano Paco Creo que a lo mejor debería decir Bueno, claro ¿Quiénito, no? Pero... Ok, me... ¿Qué está pasando ahora? ¿Puedo seguir escribiendo? Sí, sí, sí Pero lo mismo, ¿eh? Quiero ver qué pasa si ese puta, ¿eh? Quiero ver qué pasa si ese enoja al máximo Paco, no, no te voy a decir tu nombre Que es... Oh, bro Me está borrando el fondo y todo Oh Ok, está escribiendo por mí Lo escribió completamente por mí, ¿eh? Ok Sí, amigo Me obligaste a escribir eso Pero eso no habla muy bien de ti, ¿eh? O sea, que tú no tienes muchos amigos, hermano Pero bueno, yo tampoco, ¿eh? Así que no No te voy a practicar en ese sentido Tienes mucho tiempo libre Eh, bueno, a ver Qué mierda, me desinflé ahí, ¿eh? Eh, bueno, un poquito los youtubers, ¿no? No es que tengamos muchas cosas que hacer La mayoría, así que... Un poco Un poco, la verdad Bueno, depende Bueno, si no se me da la gana Tu mejor amigo Lo sigue repitiendo demasiado, ¿eh? Ok, este siguiente es un poco difícil ¿Cuál es tu juego favorito? Eh, ok, creo que Quiere que diga otra vez quinito, ¿eh? Pero bueno, te voy a decir la verdad, ¿eh? Es Elden Ring Elden Ring Porque me encanta ver cómo te enojas, ¿eh? Que por cierto, vi que van a sacar un DLC, ¿eh? Ya lo anunciaron El momento en el que salga lo voy a subir al canal Sé que no tiene nada que ver Sé que el Elden Ring no tiene nada que ver con lo que suba al canal Pero en el momento en el que salga ese DLC Voy a subir, que es un video, ¿eh? Aunque lo vaya como la mierda, me da igual, ¿eh? Yo ya lo voy a subir ¿Cuál falta tiempo, eh? Va a ser como en junio o algo así Ajá, bastante Eh, mi amigo, ni loco, ¿eh? Literalmente eres manco O sea, no, no creo que me ayudas mucho, ¿eh? ¿Por qué me aplaudían? ¿Qué mierda? ¿Para qué? Si se puede saber Que le pinta imágenes Ok, bueno, sí Esto de aquí parece dibujada por mi prima de 5 años Aunque bueno Oh, ok, no, amigo No, no me hagas quedar mal Acabo de insultar tu dibujo Pero yo creo que dibujo 20 veces peor, ¿eh? Píntame algo que represente felicidad Ok, esto está fácil A ver, puedo Tu imaginación, bro En serio, me encantan las animaciones Puedo elegir cualquiera de los coloros Pues obviamente A ver, algo de felicidad A ver, el amarillo No es porque me gusta el amarillo Que pues también Pero el amarillo representa felicidad Obviamente Así que voy a hacer aquí una Esto no lo parece Pero es una carita feliz Aquí, pin, pin Y, bro, no No, no he terminado En serio, déjame terminar mi obra de arte El otro cachete Y, ¿verdad? ¿Importan? Pues la nariz Porque si no, ¿por dónde respira? O sea, ¿cómo puedes ser feliz Si no respiras? Si no respiras No estás vivo Y entonces no eres feliz Todo, todo tiene algún tipo de lógica, ¿eh? Bueno, ya, terminar Ahí está Eso es Ok Tienen que colgar esta foto En el Museo del Louvre Ya, no se me atreven a la melodía Ya lo sé, ya lo sé En serio Eso no, no te lo lleves Bueno, sí, está bien Llévatelo Llévatelo para colgarlo Ahí en un museo Sí, amigo Lo que lo quieras, ¿eh? Lo contrario, o sea La tristeza, ¿no? Que represente tristeza Bueno, sí, amarillo es Hay herramientas que te pueden ayudar Ok, esto es como una escarcha O algo así Ok, dijo que pinte algo Que represente tristeza A ver, ya sé más o menos Que puedo pintar Sí, es como una escarcha rara, ¿no? Ok, no, no Voy a borrar esto de acá Por favor, esto no No me representa Ahí está Eh, bueno, si tu mamá Sí quiso uno importante Ah, bueno, bueno Sí, que lo borre Porque lo insultaba así Qué mierda Algo que es tristeza Pues un men Sus ojitos Y está triste Y está triste porque Tiene que pagar facturas Ok Esa es la razón de su tristeza Y también porque Tiene que pagar Impuestos Bueno, no aparece Pero es una I, una M y una P Impuestos Eso es la tristeza Comprimida en una imagen Literal Ahí está Bueno, ¿cómo estás pidiendo Mis expresiones, eh? Es justamente por eso Es que representa la tristeza Y bueno, las facturas Y los impuestos también Todo en un sentido, eh, de verdad Ok Moving on Ajá Ok O sea Ok, ¿otra pintura? ¿En serio? Yo ya estoy cansado Una pintura de tu mejor amigo Bro, no te voy a pintar Ni que eres Pero está re difícil De pintar este bicho, eh Bueno, voy a intentar Hacer Un gato No voy a intentar hacer a Paco A ver, esto es por aquí Es como la patica Su otra patica Adelante Ok, esa le queda un poco chueca, eh Pero importa Paco tiene la cola muy grande Así que va a ser una colota Ahí está Un poco más peludita Pero sí es más o menos así Por acá, bueno Paco es un poco No, no es tan deforme No, no parece un Un brontosaurio Parece más como un gato Obviamente Y esta es su cabecita Obviamente Ahí está Perfecto, eh Aquí le hacemos una orejita Y ahí estaría Ese es Paco Literal Ese es Paco Bro, qué horrible, eh En serio Yo y los gatos Me encantan Pero no soy bueno dibujando, eh Putas obras maestras Que estoy haciendo aquí, eh Es que no, no lo es, bro No eres tú Así de simple Bueno, también También A la próxima A lo mejor va a ser el mejor El gato Otro dibujo Una pintura que te represente a ti Este Este soy yo Literalmente yo, eh Soy ese Bueno, voy a hacerme las gafas Ahí está Ese soy yo Literalmente yo Finalizar Ahí está Es que es muy interesante Es que es muy interesante Dibujar con esto, eh Ok, como referencia y todo ¿Puedo decir? Un poco Ok Parece que se saltó un diálogo ahí, eh ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿La persona que está detrás tuyo? ¿Qué mierda? Bro No, ni siquiera la mirada detrás Sé que no hay nadie detrás mío No hace falta que ¿Qué está haciendo? Dijo algo de pregunta, eh ¿Pero qué mierda está pasando ahora? Es Oh, oh Es como que me abrió una Una, una pestaña de paint De mi computador Bro Está usando mi cursor Literal, o sea Si yo muevo el mouse Es como que se mueve Lo que está haciendo también ¿Estás realmente? Bro ¿Cómo mierda hacen esto? ¿De qué? Oh Es Realmente Diego ¿Qué mierda? Oh, oh, oh What the fuck ¿Qué está pasando? Bro, ¿qué es? ¿Por qué me aparecen cosas así todas random? Ahorita me apareció un reloj Ahora una puerta ¿Qué significa esto? ¿Me están queriendo decir algo, eh? Pero eso estuvo loquísimo ¿Cómo empezó a dibujar Dentro de mi computador? Oh No, para nada O sea, es consciente Lo que está haciendo Por favor Por favor Eso ya No más ¿Qué es lo que quito con esas codillas manos, eh? A ver, eso sí Tenía una letra de mierda Pero Por lo menos fue una pregunta Me puedo haber dibujado otra cosa, eh Oh, no Me podrían haber desmonetizado el video ahí mismo Ok ¿Cómo sería mi mundo ideal? ¿Qué sitio? Ok ¿Qué sitio preferiría? Ok, tengo que elegir una de las opciones que me va a dar Estaría bien Ok, a ver Este último parece de película de terror Literal Es como el campo ahí en medio de la nada Donde harían sacrificios satánicos, literal Bueno, si ya Ya lo sé, pendejo El bosque El bosque es sagodo también La playa La playa también Pero es que a ver La playa normalmente es igual a calor Y el calor es igual a me quiero morir Entonces no No me llama mucho la atención la playa El bosque Naturaliza Me encanta Pero Yo creo que este Es como el más turbio realmente El campo Ah A field A simple Yet wonderful Pero no No va a pasar No Creo que de momento ya Ya se calmó, eh Ya hizo todo lo turbio ahorita Bueno, esto es bastante obvia, ¿no? Un gato Aunque quiero ver qué pasa si pongo A jolote A lo mejor Responde de una forma distinta, eh Ok, supuestamente se escribe Axolotl Así Así se escribe a jolote en inglés Supuestamente Axolotl Axolotl Pero justamente lo que dije Eh Ok, bueno Creo que eso no sé si Se lo tome de buenas En plan Ok, ahora un nombre para la mascota No sé si se tome muy a buenas Que le diga que Él es como mi mascota Porque él me ha estado diciendo Que soy su amigo No, no que yo sea su dueño O algo así A lo mejor se lo toma mal Si le digo que es mi mascota No, no le gusta A lo mejor Voy a poner quinito Como por joderlo, eh A ver qué onda Eso Sí, por algo lo puse, pendejo Bro, sí reacciona muy bien Con lo que le pongo, eh Pero sí No se lo tomó muy bien Eso de que se lo tomaba Como halago No lo digo con muy buena voz, eh ¿Cuál es mi época favorita? Bueno, el otoño Bucot Ese or Es un poco grave, eh Bueno, si o invierno O verano A ver, realmente el verano Ya saben, yo soy team frío Este no El invierno es más lo mío Pero, a ver, tampoco No sé, no me gusta Que se me entuman los brazos Y así, eso tampoco es lo mío Así que el otoño Yo creo que es el punto Así, ni mucho frío Ni mucho calor O bueno, por lo menos Como se ve en las películas, eh O sea, por lo menos Aquí en donde yo vivo Pues no hay ninguna de estas tres Todo el año hace calor Así que estamos jodidos, eh Ajá Ya lo sé, ya lo sé Eso suena un poco raro, eh O sea, te gustaría Estar en la vida real ¿Qué te fías con eso? ¿Qué pregunta final? ¿Una sola comida Por el resto de tu vida? Ok, a ver, debería ser algo balanceado, ¿no? O sea, si voy a comer algo Por el resto de mi vida Pues por lo menos Que no me muera de diabetes O algo así Ok, ya, ya la tengo, eh Esta es la mejor que hay En serio Sal, chi Papa Sí, ya sé que no es muy balanceado Ya lo sé, ya lo sé Sé que no es muy saludable Pero es que es tan buena, amigo Con esto aguanto hasta Hasta el final de mis días, eh Aunque muera más rápido Voy de feliz Lo es Bastante ¿Qué pasó con los amigos? ¿Qué pasó con los amigos? ¿Qué nos ha vuelto a mostrar? Eso sería todo, ¿no? I want to go a little off script And ask someone like Fuera de guion ¿Qué de mis preguntas? Imagen no he encontrado O sea, no hay ¿Cuál me veo? A ver, amigos Oh, ok Pero mi cara en plan Está aquí, ¿no? A ver, esto qué Qué mierda Bro, ¿cómo se está poniendo esto? O sea, todo Se oscureció aquí por los bordes A ver, pues ya lo está viendo, ¿no? O sea, pendejo Aquí estoy Mi cara tampoco es nada secreto Y nada por el estilo A ver Se me hace raro que el bitch Usted me lo pida Pero no le diría el problema, ¿no? O sea, tampoco es como que sea Un secreto de gobierno ¿No? Pues sí, supongo que sí Sonríe ¿Cómo así? ¿Qué es? Ah, oh, ok Me abrió la cámara Bro, eso no me sorprende Simplemente abriste la aplicación Y ya, ¿eh? Ah, ah, ah ¿Cómo suena esa mierda? En serio ¿Qué mierda? Ok, me cerró todo Literalmente ¿Pero qué está pasando ahora? A ver Eso estuvo medio raro Pero tampoco Nada que no hayan visto Ya, ¿no? Bro, bro Sonidos horribles ¿Qué está abriendo? Análisis Ok, eso tal vez La encuesta esa, ¿no? A ver Me sacó un poco de onda realidad Porque no sé qué vaya a hacer Con esa imagen Que me tomó ahí Supongo que me tomó una foto ahí, ¿no? Estás solo Ok, esta parte Esta sección de la encuesta No, no me suena, amigo Creo que ya Ya no quiero jugar Ya no quiero jugar más Bro, ¿qué mierda fue eso? Bro, a ver Estoy pensando más ¿En qué momento le di permiso A este juego de que había Ir a mi cámara Literalmente en ningún momento, ¿eh? En ningún momento Es como que me pidía permiso O algo así Digo, me da igual Porque, pues, mi cámara se ve ¿Pero alguien que no? O sea, ¿alguien que no muestre la cara? Eso sí está Bastante turbio, ¿eh? ¿Estás solo? A ver, no Realmente no estoy con Paco Aunque, bueno, el man está durmiendo Ahora mismo Así que Paco duerme de 10 de la mañana A 7 de la noche Así que Ahora mismo Un poco Sí estoy un poquito solo La verdad No sé si hubiera dicho eso La verdad A lo mejor es como La respuesta incorrecta, ¿eh? Está calculando que Estamos jugando un juego Ahora está rompiendo Bueno, no rompiendo Destrozando La cuarta pared Desde el principio Literal Desde que me empezó a A abrir pestellas y cosas así Eso ya no es normal Pero Ahora Él mismo se está preguntando Si es un juego Lo que digo Es como que está tomando conciencia, ¿no? Bro ¿Te voy a decir la verdad? Sí, estamos jugando un juego Aunque Me causa mucha curiosidad ¿Qué pasa si le digo que no a todo esto? O sea ¿Cambia al final a lo mejor? Lo que esté Preparando ¿Crees que hay algo Más allá de la vida? Ok Se está poniendo denso Ahora sí, ¿eh? Bueno, a ver Yo no soy muy creyente Aunque ahora mismo Sí que soy súper creyente Dios, por favor Que no me hackeen El puto computador Pero No, no mucho La verdad Aunque me gustaría, ¿eh? O sea, me gustaría pensar Que hay algo más Aunque Realmente Pues no Es la verdad Aunque me gustaría, ¿eh? Me gustaría que hubiera algo Así no No le tendría tanto miedo a la muerte Pero pues no es el caso Ok Pero ya Deja de pensar A lo mejor no le gusta esa respuesta, ¿eh? Ok Estoy siendo sincero A ver, otra cosa ¿Cuál es tu mayor miedo? A ver, esto Oh, puedo escribir acá A ver, ¿cuál es mi mayor miedo? Oh, oh, oh Están sonando cosas ¿Qué? ¿Me están llamando? Oh, qué mierda ¿Qué mierda fue eso? Bro Puta vida Ay, qué hijo de perra Estuvo muy bien hecho ese susto, ¿eh? Porque sonó acá Y luego sonó un grito Para qué hijo de perra Qué bien planeado Que estuve ese jumpscare, ¿eh? Parece que no Pero realmente Casi se me sale el alma Eh, ¿cuál es mi mayor miedo? Pues La muerte, ¿no? O sea, eso dicen Que la muerte Es como el miedo principal Porque es de donde Se derivan todos los Los miedos O sea, ¿por qué no tienes miedo A la oscuridad? Pues porque a lo mejor Te aparece algo y te mata, ¿no? Justamente ese es como El miedo principal Así que supongo que es la muerte En plan Death Aunque bueno, también hay un dicho Que dice que en esta vida Se puede escapar de todo Menos de la muerte Y de Hacienda Porque aunque estés muerto Pueden investigar tu pasado Y cosas así Entonces No sé si la muerte o Hacienda ¿Qué me da más miedo? No, a ver, voy a poner muerte Porque se me hace una respuesta más No sé, más turbia, ¿no? Pero no, también me da miedo Hacienda Bueno, aquí en Colombia Se llama la Diane Pero De eso De eso no se habla O sea, yo todo lo tengo en regla, ¿eh? Pero pues Igual me dan miedito, ¿eh? La muerte A ver A ver que Oh, oh, oh ¿Por qué me aparece? Yo no dije flores Dije muerte ¿Estás consciente de tus Accesos? Bro, ¿por qué me aparece aquí algo de Steam? ¿De mis alrededores? ¿Cómo? O sea, ¿como de ¿De mi cuarto? Pues obvio no O sea, como... O sea, como... ¡Ay, bro! Apareció una... Apareció una joya cara aquí en el escritor ¿Qué mierda? Bro, bro Grábate, hijo de puta Está horrible Es como un rostro No sé si se alcancé a apreciar en la grabación Es que obviamente no lo puedo grabar acá Porque Apareció en el segundo monitor ¿Qué mierda fue eso? Porque ya desapareció Está... O sea, creo que lo alcancé a grabar cuando ya estaba desapareciendo Pero estaba muy claro, ¿eh? O sea, es como que Empezó a aparecer como desde mi fondo de pantalla Bro, eso estuvo horrible ¿Qué mierda? O sea, creo que va a estar súper pendiente de este monitor también, ¿eh? Ok ¿Estás consciente de tus alrededores? No Ya no La verdad Pues yo iba a decir que en mi cuarto, pues sí Pero de esa mierda, no La verdad No estoy preparado para lo que me vayas a poner aquí a la izquierda Sinceramente Mi campo de visión no es muy grande, ¿eh? Tengo que estar pendiente de muchas cosas Del juego De mi voz De la cámara De que no se caliente esta mierda Y ahora del monitor de la izquierda también Un poco de tumor, ¿no te parece? Oh, tienes un espejo cerca Eh... A ver No sé por qué creo que Creo que el juego quiere que yo dé la vuelta o algo así Pero... A ver, ¿no? Pero esto de aquí puede considerarse como un espejo O sea, la placa En la parte de YouTube Eso de ahí es un espejo Eh... A lo mejor es que lo vio en la parte en la que me vio la cámara No, eso es imposible Eso es imposible, ¿verdad? O sea, no hay chance No lo dudo muchísimo Déjenme se los muestro porque a lo mejor no me creen O sea, si se dan cuenta Es justamente es un espejo Ahí se ven ustedes Mírense Solo una cámara A que no lo sabían, ¿eh? Sí Entonces Esa pregunta estuvo muy específica Eso no... Toma un vistazo a él Bueno, lo... Pero ya me pare No me vas a hacer para otra vez, ¿eh? Debería de... Ok, como yo mismo, ¿no? A ver, voy a traerlo para pasar bien el ejercicio Ok, voy a traer el espejito A ver, ¿reconoces tu reflejo? Sí Sí, la verdad es que sí Aparte... Güey, huele a orgullo, ¿eh? Esta vaina Ajá ¿Qué más me va a preguntar? Ok ¿Cómo que está intentando decir algo pero no le sale, eh? ¿Puedo volver mi placa ya? ¿Cómo? ¿Cuántos pensamientos dirías que tienes ahora mismo? En uno jugar y ya nada más O sea, realmente yo Para tener varias cosas en la cabeza a la vez Me confundo, ¿eh? A ver, voy a dejar esto allá Porque si no queda como muy solo, ¿no? De la parte aquí a la izquierda Ahí está, vamos a ser Yo voy diciendo como dos años que voy a poner cosas aquí a la izquierda No, no he puesto ni mierda Solo esta plaquita de aquí y ya Poco a poco más, ¿eh? Pero bueno, ¿cuántos pensamientos tengo ahora mismo? A ver, no más de dos O sea, supongo que jugar el juego y... Un poco más, ¿no? También estoy pensando como a qué horas voy a almorzar La verdad, apenas termine esto, supongo Y ya, ¿dos? La verdad no soy una persona que piensa en muchas cosas a la vez Esto... La voz esta ¿Sabrías si no estoy más vivo? Es una pregunta muy buena Porque si no sabes lo que hay después de la vida ¿Cómo vas a saber si no estás vivo? Ok, esa es tremenda paradoja Pues no, porque no tienes conciencia Entonces no lo sabrías Creo que fue una buena respuesta O quizás tengo pinta de ser la última Oh no, esta es la última ¿Tienes miedo de la oscuridad? Pues es lo que digo, o sea No, tal vez no de la oscuridad Pero de que esté ahí y me mate algo Eso es lo que me da miedo Así que pues, sí, un poquito, sí No mucho tampoco ¿Dónde estabas, pendejo? ¿Cómo vas a encontrarlo? Oh, me apagó la luz Pero solo esta de acá, eh La monitor de la izquierda sigue, eh Ok Ok, ahora se apagó la luz Pero el bombillo no hacía falta romperlo, eh Pendejo Eso lo podría haber usado yo en mi cuarto o algo así ¿Pero qué está pasando ahora? Esto es como otro juego ¿Qué mierda? Pero, pero, ¿cuántas cosas tiene este juego? Es como un juego dentro de un juego dentro de otro juego O sea, está ¿Está como parpadeando? ¿O que es como una habitación? Esto no se parece a una habitación, la verdad O sea, esta habitación es como solo el computador y ya Mi habitación de dormir es la que tengo aquí al lado Sí, son los privilegios de ser hijo único, eh ¿Qué puedo decir, eh? Pero Ok, es como que tengo parálisis del sueño o algo así Porque estoy como medio dormido Pero estoy Estoy reaccionando a la vez Oh, ahí está Ahí está el quinito A ver, se ve bastante cute, eh ¿El ajolote? No hay nada más a mi derecho No, no, no Solo está el men ahí ¿Qué vamos a hacer al...? ¿Qué mierda? ¿Desapareció? Algo me dice que ahora está adentro, eh Algo me dice que ahora está adentro del cuarto ¿Qué está sonando? ¿La alarma? Es hora de despertarse, pero no Yo quiero dormir un poquito más Diez, diez minuticos más No me jodas No puedo interactuar con nada, eh Ok Estoy escuchando algo en la puerta Oh, está adentro Está adentro, está adentro Está adentro el ajolote A ver, no Si lo que quieres hacer es como que Yo piense que esta es mi casa No, mi casa no es tan grande Oh, qué mierda fue eso Se cayó el... La cortina Pero está debajo de la cama Sí, cien por cien Estoy escuchando algo, eh Estoy escuchando algo muy, muy cerca Está... Bro, ¿por qué todo el rato se está como...? Está saliendo algo de ahí abajo, eh ¿Es como un humo? Oh, ok, ahí está Ok Ya, cálmate ¿Qué estás haciendo? Está encima mío en mi parte Ok Error Estoy dentro ¿Cómo que dentro de...? Bro, esto es un error del computador, eh Literal Eh... ¿Qué? Me cerró otra vez todo, eh En serio, no sé si se está grabando esto Creo que sí, eh Esto de que me abre y me cierra todo Hasta mis programas de grabación Me está... Me está imputando, eh, realmente Porque no sé si en algún momento Se va a parar la grabación o algo así No quiero grabar todo para que luego me dé cuenta que no estoy grabando Porque me cerró los programas Ahí sí que escucharían de mis abogados, eh Aunque no tengo, pero escucharán Eh, bueno, no, no Sí, sí que sigo grabando, eh Bien, bien, bien Menos mal, menos mal Ahora supongo que tengo que ir otra vez el juego A ver si va cambiando la secuencia de inicio Ok Ahora no... Ni siquiera me pido contraseña y nada por el estilo, eh Ok Pero pues poco más, eh Vamos a abrir el juego de quinito otra vez Ahí sale de la nada, eh No, el pelo de rey Siempre sale de ahí Debe tener su madriguera ahí ¿Qué? 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 Te metiste en mi habitación, literal Más de las que debería Oh, acceso gratuito a las suscripciones a... Bro, deja de mandar cosas de mi escritorio de la izquierda, eh Porque eso me... Me troma bastante, en serio Bueno, pero eso te paga Pero tú me la vas a ver, ¿no? Ok, otra vez está ahí controlando la materia Bro, por favor no me digas A ver, yo no tengo vinculada ninguna tarjeta a este computador, ¿verdad? O déjame... Creo que sí A ver, bro, déjame leer un poquito por lo menos, eh Conviérate en miembro Eh, características extra Me volveré más inteligente Bro, ya, ya eres un poco más inteligente Lo que me gustaría sigue siendo bien pendejo Pero un poco más de lo normal, eh Vas a desbloquear nuevas cheats No me importa Vamos a ser mejores amigos Más acceso Y más diversión, ¿no? A ver, no vale la pena No sé cuánto cueste esto A ver, supuestamente es lo que digo, ¿no? Me lo va a dar gratis Pero lo que sea que esto cueste No vale la pena, ¿eh? Blablabla Bueno, sí, básicamente que va a ser más inteligente Pero esto Se me hace interesante, ¿eh? Va a poder generar y ejecutar su propio código Nota Que Nito Pet Jamás debe tener Permisos administrativos A ver, eso es lo que Te pide el juego cada vez que lo instalas, ¿no? Que le des permisos Bro, 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 bro Esto ya, o sea ¿Puede hacer cosas como código en mi computador? A ver, no tengo otra, ¿verdad? Es bloquearla Perdón, la pensé mucho, pero ¿Qué te vas a repetir? Ya, no sé No puede ser Bueno, estamos esperando el Wi-Fi Sí, esto lo puede ser bastante rápido, la verdad Ok, más virus Sí, lo que sea Bro, ya, ya estoy en la mierda En serio, ya un virus más Un virus menos ¿Qué más da, no? Ya, es como el cuarto trollano Que tiene mi computador ahora mismo Se están peleando, ¿eh? Por quién se queda con mi información ahora mismo Estaría, ¿no? Finalizar Bueno, en serio, no leo una mierda, ¿eh? Me puedo terminar metiendo algo de verdad malo Y ni me enteraría la verdad Ok Bueno, que llene la... Oh, no, 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 no La información de la membresía Bueno, así que llenó mi nombre porque ya lo sabía Y apellido... Creo que también he dicho mi apellido en algún que otro video O en un directo Pero... A ti sí que no te importa, ¿eh? Te vale verga Voy a poner un apellido fake Diego... Eh... Sí, bueno, es que lo tengo que hacer No tengo de otra Si tengo que poner uno fake Es que solo hay una opción, ¿eh? Ay, bueno, así ya fue No re... Es que siempre, siempre es el mismo, ¿eh? No re... Es mi apellido fake por excelencia Porque es que poner mi apellido de verdad Me da cosita, ¿eh? Ya... Hasta ya no llego, ¿eh? Diego... No re... Sí, ya sé Ya sé, no sé E-mail A ver, voy a poner uno fake Aquí sí, ni loco voy a poner mi email de verdad Ok, ahora el día y el mes Y el año de nacimiento Ok, a ver, ese sí Eso sí que lo puedo poner, de verdad Ahí sí que no hay problemas más Es más, a lo mejor les sirve, ¿eh? Yo nací el 18 de abril No sé, a lo mejor tienen pensado hacer algo para mi cumpleaños Yo ahí dejo la... El dato Del 2004 Sí, ya este año Este año llegan los 20 Puta vida, ¿eh? Ya, no lo quiero, no lo quiero Eh, 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 eh Ay, ya no te pases de pende... Ay, sí que no, no, mi loco, ¿eh? La... La dirección Y aparte dirección 1 y dirección 2, ¿no? Como complemento No, no Hasta ya no llego, hermano No, no, a ver, si esto lo estuviera jugando fuera de cámaras Capaz sí que pondría mi dirección de verdad A ver, no sé Porque estoy bien pendejo Pero delante de medio millón de personas, no No, bro, la verdad es que no No me interesa A no ser calle No, mentira Eh, sapo Eh, circunvalar Para que no se confundan, ¿no? Obviamente Aquí, no sé, voy a poner un número random 54 Ciudad A ver, esto ya lo he dicho también A ver, ahora que me doy cuenta He dicho muchas cosas en internet, ¿eh? A lo mejor más de lo que debería Cali Sí, obviamente soy de Cali Sí, 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 digamos que sí Sí, sí, soy de aquí 100% A ver, código postal Es 69 Y el país, pues Colombia Ahí está ¿Seguro? Bro, ¿qué vas a hacer? Ey, 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 ey ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde está mi loca? ¿Qué? Esto lo hizo dentro del buscador de Oh, oh, oh Ok, bro Esa sí que es mi ubicación ¡Qué mierda! ¡Hijo de puta! Ok ¿Por qué también estoy aquí, pendejo? Oh, ok Eso sí que era mi dirección, de verdad Pero es que simplemente lo buscó en internet Y cuando tú buscas eso en internet aparece Ok, a ver No me sorprende tampoco Pero Igual eso sí lo tengo que censurar Porque sí se vio Sí se vio mi dirección ¡Qué hijo de perra! ¿Qué tío? Ajá ¿Qué tienes, pendejo? Ya sabes dónde vivo, literal No, 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 no Yo lo leí, yo lo leí Leí la notica No, bro, no ¿Cómo? ¿Ese no es como la cosa? Esa negra, pantalla negra Que es como para poner códigos y así Pero no voy a hacer eso Ya sabes demasiado ¿Cómo voy a hacer? No, no Mis manos están arriba No, no, no Me gustaría Pero es que realmente no sé cómo abrir esa pestaña Bueno, ventana negra Sé a cuál se refiere Pero no sé cómo, ¿eh? ¿Cómo? Tú mismo Pero cómo Tú no puedes Si yo no le doy, ¿no? O sea ¿Qué está haciendo? Oh, wow ¿Qué hicimelo? ¿Sí la abrió? No, amigo No, 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 no Esto no pinta nada bien Kimito.exe System Access Yo como pendejo voy a hacerle caso, ¿eh? Pero Kimito Ese, ese no Ese Ahora creo que sí, ¿eh? Ahí está Oh, está como Haciendo algo Bro, ¿qué mierda? Esto no lo hace la pantalla esta negra Creo que ya hice lo que quería Ah, que se cerró otra vez Bro, ya deja de cerrar este fucking juego O a lo mejor ya está abierto ¿Qué mierda? What the fuck ¿Qué es eso? Es un Como un peluche del De la jolute, ¿no? Antes de que se convirtiera en En programa de computadora O sea, este tipo tenía de Que merch Juguetes De todo Pero era súper popular entonces ¿No? El Kimito Ok A ver, vamos a mirar el correo Bueno, sí Tengo que darle click a A la aplicación otra vez Vamos a mirar el correo así rápido Ok, bueno Es como el correo de Bienvenida A la suscripción esta De Kimito Bienvenido Bla, bla, bla Bueno, así que Vamos a terminar de hackear Y robar todo tu dinero Ya lo sé, amigo Ahora Vamos a ver Qué se tiene Qué se tiene que decir Este men, ¿no? Ahora que tiene todo acceso Que tiene todo el poder Que quería Bienvenido Su propio programa Es lo que estaba diciendo ¿No? Que podía crear código Muy cabrón este juego ¿Qué está? Bro, ya Deja de Deja de abrirme cosas ¿En serio? Ok, otra vez Me abrió algo Dame un momento Me abrió What the fuck Bro, que es todo eso No sé si puedo mostrar todo eso O sea, no sé si eso Que aparece ahí Son cosas que no puedo mostrar O Bro, me esborró todo ¿Qué está? O sea, me hizo un juego Nada malo Pero Ok, ok Está aquí Codifica como loco ¿Eh? Este ya está completo Supuestamente Tu mundo punto Exe Ok, sí Dice Mundo de Diego punto What the fuck ¿Qué está pasando? ¿Qué parece eso de Steam ahí? Mierda El mundo de Diego Aparece mi nombre Y todo ¿Qué mierda? ¿Literal? Bro, esto está En serio Nunca había jugado algo así Está loquísimo Dale click para empezar A ver Sí, quiero ver Que me creó El meneste ahora Inicio Ok No va a ser nada bonito ¿Eh? Esto no Diego punto Exe Literal Lo puedo mover Oh, sí Ok, o sea Como que se inspiró De los tres juegos Que tenía de primera persona Ahora intenta los controles A ver Supongo que El de saltar Esto Ok, puedo hacer zoom Ajá Sí, ya me acabo De dar cuenta ¿Eh? ¿Y qué supongo Que tengo que ver acá? Ok, hay un árbol allá Supongo que tengo que ir Por allá ¿No? ¿Es como el bosque? A lo mejor es por lo que Le había dicho ¿No? Del bosque Un poquito La verdad Y aparte Como paredes invisibles Ajá A ver Ok, pero Pero me puedes dejar En claro ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ok, un tren allá Sí es un tren ¿No? Sí Ok O sea Me tengo que subir Al tren ese que hizo ¿No? Pero está Está re cool El tren Parece hecho con cartón ¿Eh? O sea Pero lo puedo hacer Lo que quiero Aditar Eso es la idea De la tecnología Bueno, del código Que puede hacer Que puede hacer Lo que te salga De los huevos No un tren De cartón Pero bueno Ya estaría adentro Oh, ok Ya está moviéndose esto ¿Eh? Ok A ver ¿Me va a llevar A algún sitio Que él me quiere mostrar? Ok, sí Como árboles así Random en todo el mundo Este Ok, esto cada vez Está yendo como más rápido ¿No? Ok Así siempre dices Que hay diversión Pero de momento No me he divertido Nada, eh Literal En ningún momento He sentido Nada de diversión En todo lo que llevo Jugando esto Solo miedo De lo que está haciendo Con mi computador El bicho este ¿Qué es? Oh, es un circo Ok Se ve interesante Por lo menos Sí debe ser esto ¿No? 100% Ok, sí ¿Qué dice allá? Bienvenido A la tierra De Diego Es lo que dice ¿No? Pero todo personalizado Eso está loquísimo ¿Eh? ¿Me puedo bajar? ¿Qué está? Ajá Ya me di cuenta Ok A ver Se desbloqueó un logro Y está como ahí Encima del bicho Ok Vamos a investigar Si es como un parque De diversiones Pero con mi nombre ¿Qué tal? Sí Sí Un poco supongo A ver Vamos a empezar Con este de aquí ¿No? Con el circo Supongo que es como Este es un circo La rueda Sí, un montón de cosas Acá, eh A ver Aquí como una exposición ¿Qué está pasando? Sí, sí ¿Qué está pasando? Ajá No sé ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No sé ¿Qué está pasando? ¿Se supone que esto Es algo relacionado Con lo que tengo En mi computador? Nada de qué ver hermano Creo que el único Juego de disparos Que tengo es el Fortnite Literal Es como lo único Que tengo Como por obligación Pero dale Toma, toma, toma Ok, no sé Si debería seguir jugando esto A lo mejor hay algo más Por aquí a la izquierda A ver Ok, sí Esto es de golpear Ajá Podría ser interesante Este también puede hacer Muchas cosas Entonces Qué una locura, eh Toma, pendejo Toma Ahí está A ver, me podría quedar Todo el día aquí Realmente, o sea Tengo que ver más Como que otras cosas Hay en el mundo este Que es Versión miniatura De tu parque de diversiones Ok, o sea Todo esto es como Una maqueta de lo que hay ¿No? El circo La montaña rusa La rueda Y esto aquí es como Un carrusel A ver, supongo que puedo ir a Bueno, estas otras cosas Oh, what the fuck Pues ahí arriba, eh Pareció el wey en el cielo Ok, bueno, sí A ver, vamos a ir al carrusel Que se ve cute Se están buggeando Algunas cosas, eh, amigo Como que el código No te salió del todo bien Te doy chance, eh De que lo arregles Pero bueno, a ver Puedo, sí Puedo entrar a carrusel Bueno, no sé Que así se decía carrusel En inglés Pero sí Es un carrusel, ¿no? Bueno, de estas cositas De los ponis Que van subiendo y bajando Es que sí Es como muy Muy típica, ¿no? De parques Es como muy de niños Pero pues Es un clásico, la verdad Bueno, ya No es nada más, ¿no? No O sea, simplemente es esto De por vida, ¿no? Ok, supongo que me tengo Que bajar de acá Un poquito más de Va moviendo la cabeza El bicho ese, eh Cada tanto La rueda Y solo faltaría La montaña rusa, eh A ver La rueda No, no puedo interactuar Con la rueda, eh O me puedo No, sí, sí Es que me puedo subir A ver A ver, ¿puedo subirme En una de estas? Sí O que cierra la puerta, ¿no? Ya me fui, ¿no? Ahora Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Pensé que me iba a morir O algo así No sé si en este juego Me puedo morir Ahora Sí, pero sí que funciona, eh Yo pido Esto Sí, bueno Solo puedo ver Pues la montaña rusa Esto es como lo único Que nos falta Un poco Ok 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 Me está repitiendo Mucho eso, eh Lo de que si te aburres De este Puedo generarte otro A ver, vamos a ver Esto de aquí Y ya me generas otro, eh Porque esto es como Lo único que me falta Así que después de esto Ya Me gustaría ver Qué es lo que tienes preparado, eh ¿Cómo que viajé mi vida? ¿Qué pasó? Oh, como que se acabó El combustible Oh, what the fuck ¿Qué pasó ahí? Le dio como un toque, ¿no? Como que le pegó Para que reaccionara What the fuck ¿Puedo interactuar más Con este de acá? ¿Qué estoy haciendo? No estoy haciendo nada, eh No Creo que está subiendo A ver, no se ve muy alta La bajada realmente Bueno, esa ya sé Que se ve bastante alta A ver Manos arriba, eh Very important Bueno, a ver Esto mirando para adelante Y manos arriba Ahí está ¡Uf! Ok Se está como generando Mientras voy caminando, eh Bueno, mientras va pasando el bicho ¿Esta? ¿Cómo va a pasar? Ok Oh, oh ¿Qué ahí están, eh? Ok O sea que todo lo que estuvo preparando aquí Es algo que me va a mostrar más adelante Lo que está aquí sí es bastante alto, eh Ahora aquí sí que viene la caída de verdad, eh Ok ¡Woohoo! ¡A la mierda! ¡Oh! ¡Oh! Ok, me mandó por un túnel Esto es lo que me querías mostrar, ¿no? Ok, si seguimos en el mundo En el mundo de Diego, eh En mi mundo ¡What the fuck! ¿A dónde estoy llegando? Bro, ¿pero qué tan profundo es esto? Ok, pues sí que le hizo Bastante Terreno a esta cosa, eh No tengo muchas ganas en el mundo ¿Es literalmente un desierto? Ah, no Ah, bueno, sí Yo le dije campo, ¿no? Eso es verdad Sí Sí le dije un campo en medio de la nada Ahí tienes toda la razón, hermano Creo que me arrepiento No puedo elegir otra vez Esa decisión La verdad está re culo, eh El campo Me lo he preferido un bosque, la verdad ¿Ve? ¿Cómo? Que me pare en la X ¿Cuál X? Esta Oh, creo que esa de ahí, ¿no? Oh, bro, ¿qué es como una caída? Bueno, aquí no cargan las texturas, eh Porque me dice que me pare ahí Bro, se está moviendo la joya X ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo que vas a apagar mi monitor? ¿Qué? Oh, wow ¿Qué? ¿Sí que lo apagó? ¿Qué mierda? Bro, pero literalmente me apagó el... ¿Qué? Bro No me juegas esto, no Me va a jugar la grabación, eh ¿Qué vergas fue eso? ¿Qué ya puedo ver? Bro, bro, bro A ver, a ver, a ver Tengo que ver si se grabó eso, ¿ok? Ok, parece ser que no, eh Parece que la grabación sigue... Sigue bien, menos mal, en serio Eso sí que me dio miedo, ¿eh? ¿De qué? Porque llego grabando bastante Como para que desaparezca todo de un momento a otro Me corto los huevos, ¿eh? Literal Bro, eso fue lo más loco que he visto Que un juego haya hecho en mi vida O sea, es que es difícil de explicar Porque ustedes no lo vieron Voy a intentar grabar un video Para que vean más o menos cómo es Pero no es como que simplemente puso en negro la pantalla No, no, no O sea, es como que la apagó Como si lo hubiera desconectado directamente ¿Cómo vergas haces eso? O sea, eso sí que se me hizo... Una estupidez Ajá Bueno, sí, ya la vi una casita Solo para mí Ok Ey, ¿esto? Eso cuesta, hermano, la verdad O sea, nada mal, ¿eh? Teniendo en cuenta que la membresía esta me salió gratuita Digo, que seguramente ahora mismo está mirando todas mis contraseñas Están mis cuentas bancarias Pero, ey, nada mal, ¿eh? O sea, por lo menos la casita está bonita Ok Porque la animación esa de la puerta Ok, ¿qué tenemos por acá? ¿Está cerrado? ¿Esta puerta está cerrada? Debe haber una llave cerca Esta también está cerrada Otra llave entonces, ¿no? ¿Qué es? Este es el dibujo que hice, ¿eh? El de los impuestos y el dinero, bro Están guardando las cosas que he hecho, ¿eh? Eso está re... Re loco Claro, porque es mi casa, como él dijo Eso está muy épico, la verdad ¿Qué? Ok, puse a lavar la ropa No, 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 bro De momento no, ¿eh? No quiero hacer eso Bueno, ya Se puse a lavar, ¿eh? No la pude apagar Ay, ¿por qué se pone negro el piso? ¿Qué mierda? ¿Por qué no puedo hacer aseo? No, 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 al parecer no, ¿eh? Ok, sí me hicieron limpiarle la casa al pendejo ese Que tenía cabeza de trapero Pero yo no puedo limpiar mi propia casa Ok, está bien, está bien Ok, el sofá No se puede hacer nada por acá Este es el libro, ¿no? El libro de... A ver, ¿esto qué es? ¿La televisión? No, no enciende, ¿eh? Es pura, pura estática ¿El libro de... ¿De quinito? Super ¿Qué? Ok, Super Diego Y su habilidad de teletransportarse, ¿sí? Sigue está tomando todo lo que le he dicho Y lo he ido juntando Bro, esto... Es una locura, ¿eh? Lo que... Lo que hace este juego ¡Ay, miren! Mi imagen de felicidad Bro, en serio, estoy muy sorprendido con este juego Estoy... Como dirán los españoles, estoy flipando, ¿eh? Pero... Pero flipping Estoy interactuando con todo lo que me deja, ¿eh? Está todo lleno de... ¿Dónde está el chipapa? Bro, este sí que es mi... Mi mundo ideal Eh... Creo que estoy empezando a entender Porque me preguntó ¿Qué era lo que comería por el resto de mi vida? Eh... Me ha dicho varias veces que... Este es como un sitio para no salir ¿Su idea es dejarme aquí encerrado? Mientras él controla todo mi computador Y yo no puedo hacer nada Porque estoy encerrado en esta p*** casa de mierda Sí, ¿no? Creo que eso es lo que está pasando ahora mismo Ok, esto no me está gustando... Nada Ok, este soy yo, ¿no? Una pintura familiar Podría reconocer esa cara en cualquier sitio Sí, tío, sí Ya la viste, ¿no? Ya viste que era realista, ¿eh? O sea, cuando vio la cámara Seguramente dijo Ah, ahí está De ahí el dibujo, ¿no? Este... Ok, ¿este es el baño? ¿No puedo cagar? No, parece que no ¿Qué? ¿Mi habitación? Pero esta es muy similar a la habitación Que le hice al meneste, ¿no? Al Sam Porque era solo una cama Y nada más ¡Oh, eso es Paco! Igual, pintura hiperrealista ¿Me puedo ir a dormir? ¿No? Ay, pero no quiero irme de aquí ya, ¿eh? Ya me están empezando a pasar Unas vibes un poco raras Este lugar ¿Y qué es esto de acá? Ok, la salida No, parece ser que no hay nada más Y este era el... El baño No, el baño era el de allá, claro Hice como una vuelta toda rara ¿Esto es como una habitación de huéspedes? Bueno, ahí está Ahí está la llave, ¿eh? Se supone que me falta otra Pero... Esto, bueno, no No puedo pasar por acá, ¿eh? Creo que era este de aquí, ¿no? ¡Oh! ¡Bro, qué mierda! ¡Qué mierda! Es... Es el Elden Ring, literal ¡Bro, what the fuck! ¿Cómo mierda lo...? ¿Cómo mierda sacó las imágenes? Este juego es una locura Ok, pues sí, este podría ser tranquilamente mi habitación, ¿eh? Pero... Bro, en serio que fumar En serio... Me estoy quedando sin palabras de lo que está pasando ahora mismo En serio Este juego me está sorprendiendo demasiado, ¿eh? Nunca había jugado algo así ¿Puedo jugar? ¿Puedo jugar a Elden Ring dentro de un juego que estoy... ¿Dentro a la vez de ese juego? ¿Dentro de otro juego? ¿Jugando algo ahí? Dime, por favor, que sí Está jugando tu juego favorito Elden Ring Bro, pero ¿cómo lo habrá hecho? O sea, él habrá buscado el juego como el programa Habrá buscado el juego O lo habrá sacado en mi biblioteca de Steam Algo así Ok, pero supongo que eso no es lo único, ¿eh? ¿Qué es como un rastro? ¿Es mi impresión? Y a ver, ¿esta otra habitación? Esta no... Está cerrada Esta no me deja abrirla Esta sí... No sé si hay una llave a lo mejor ¿Por fuera? Sí, 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 no me había dado cuenta Pero hay cosas por fuera, ¿eh? What the fuck? ¿Qué es esto? ¿Es como una... Un camping? Ah, no Es la de esta de mi mascota, Kinito Como le había dicho al men A ver Parece que Kinito, el ajolote Oh, está afuera Te preguntas en dónde está Pues ahí Lo estoy viendo, literal Eres tú, pendejo No entendiste eso Era literalmente un insulto Pero, pues bueno Supongo que no No lo entendió ¿Qué es esto? ¿Una fuente? What the fuck? Oh, wow Es muy tarde que... Pero no Inténtalo de nuevo La fuente es la llave Ok, o sea ¿Aquí hay otra llave? ¿La llave de qué? Diego Mundo, ¿qué está pasando? Oh Oh, hay algo caminando por allá, ¿eh? Pero esto es como el muñequito Que me aparecía en el... En el mundo de él, ¿no? What the fuck? What the fuck ¿Qué fue eso? La fuente es la llave? ¿Qué? ¿Qué? Pero qué fumadota fue esa ¿Aquí hay una escalera? ¿Puedo subir por acá? Esto... Ah, no, no me dejó, ¿eh? Entonces, qué vergas A lo mejor puedo usarla de alguna forma, ¿no? Y este es... Un hueco Literalmente un hueco, ¿eh? ¿Esto? 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 Ah, claro, es un ático Yo pensé que era como un túnel o algo así Ok, un montón de cosas aquí sueltas El carro que hice, ¿no? En la fábrica Una mesa por aquí Suelta, bro Porque hago como saltos de vez en cuando El osito en 3D Ok, está súper cute, ¿eh? Otra Ahí está la otra llave Esta es la de la... ¿Qué me faltaba? Vi que el oso hizo como una vuelta rara, ¿eh? Ajá Bueno, sí A ver, desde el campo, literal Parecía que estuviera en Marte, ¿eh? Pero... A ver, al final esta fue mi decisión, ¿eh? Yo dije que el campo Podría haber hecho otra... Otra opción, ¿eh? Que a ver, no sé si este juego tenga finales O sea, no sé si tenga distintos finales De distintas opciones O caminos, por decirlo así Porque siento que hay varias opciones que tomé Que lo mejor podrían haber tenido un camino distinto, ¿eh? Pero bueno, esta es la llave que faltaba Para esta puerta de... Claro, es la que yo hice, ¿no? Es la habitación que le hice al... ¿Al men? Sí, sí, no es exactamente igual La cama para quedarlo muerto Bueno, no, no Yo lo dije de broma Un buen diseñador Sí, la verdad es que sí Con buen gusto de colores y todo, ¿eh? Pues creo que ya eso sería todo Lo que tengo que investigar en esta casa No, no, no 100% me falta algo más, ¿eh? Unos momentos después Ok, estás pensando algo Ok, se está poniendo que es... Oh, ok Esta es una pregunta Creo que es muy importante esta pregunta Mmm, en este mundo Es que me acabaste de mostrar, ¿no? A ver Tenía el enderring ¿Con eso? ¿Qué más se parece? Por favor Algo me dice que si le digo que no Esto... ¿Cómo suena, no? Si le digo que no Se va a emputar demasiado Y aparte Ni siquiera creo que me deje realmente Tiene todo el control De mi computadora ahora mismo Entonces... No soy yo, hermano Creo que independientemente De la opción Me va a obligar a estar con él Así que quiero ver ¿Qué pasa si le digo que me voy? Tiene pinta de ser una muy mala idea Pero justamente por eso me gusta Porque quiero ver Quiero ver que se enoje este men a ver No dije que no Dejé que me voy a ir No era una pregunta Era una decisión ¿Cómo? Bro, no ¿Qué estás haciendo? What the fuck? Bro, ese es mi programa de grabación ¿Qué mierda? Oh, oh, oh ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás? Bro, bro, bro Me estás haciendo un montón de cosas En el computador, ¿eh? Bro, entonces pues para eso dime No me preguntes, ¿sabes? ¿Qué dice ahí? Vamos a tener mucha diversión Juntos What the fuck? A ver, ¿en dónde estoy? No escape ¿Eso es como un final? ¿O qué es esto? Un logro ¿Qué está? Suena como si me estuviera atrapando, ¿no? Como si me estuviera cadenando ¿Qué es? Oh, ¿es el computador? Es que se veía todo el rato Cuando empezamos, ¿no? Ey Eh, fuera de broma Temón, ¿no? ¿Qué voy a hacer en una cancioncita? Mano en mano Entre... Pues no sé No sé inglés, ¿eh? Ok, estoy intentando entender la letra, ¿eh? ¿Esto ya es el final? ¿Puedo? No puedo hacer nada, ¿eh? No Estoy como encerrado, literal No puedo No 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 pueden tactuar con nada, ¿eh? No Solo me deja escuchar la canción esta de... Del men Oh, ahí está Está como haciendo un repeat de todo lo que hicimos, ¿no? Como los dibujos No sé si él también grabó todo lo que yo hice Eso ya sería No, 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 no No simplemente es una imagen, ¿eh? Pero pareciera Aunque, bueno, claro Tengo la pregunta de qué hubiera pasado Si hubiera dado a quedarme Seguramente habría sido otro final, a lo mejor O si hubiera tomado otras decisiones antes Creo que eso no hubiera afectado tanto, la verdad Tiene pinta de que todo estaba muy hecho Para que pasara eso hasta el final Que seguramente tiene como otro... Otro camino, parece ser, ¿eh? Aunque este... Está medio raro, ¿eh? Que, bro, ya... Estoy condenado a escuchar esta canción de por vida No, no pasa nada Bueno, estoy a punto de darle al F4, ¿eh? Estas son todas las joyas de canar Nada funciona, ¿eh? Que, oh Oh, oh, ¿me estoy subiendo? What the... Ok, perdón Es que soy un poco impaciente Ya, él simplemente estaba repitiendo el coro Ok Ey Quinito, pet Un juego por Troy En serio, así se llama el men Yo pensé que era una forma de decir que me iban a meter un troyano Pero... Ok ¿Ese fue el final? ¿Ah, sí? Desapareció como si nada Bueno, es como que me dejó encerrado en el escritorio ese, ¿no? Es como que me atrapó en su código, como decía la canción Aunque... Me gustaría saber qué pasó ¿Qué? Bro, no me devolvió mis programas, ¿eh? ¿Qué está pasando ahora? Oh ¿El final? Esto no termina aún ¿Cómo es que está sonando algo? Se la salió, ¿no? Ahora hay mucho más allá afuera ¿Usuario? Tú debes... Seguir... ¿Qué? What the... ¿Qué fue eso? ¿En serio? ¿Ya? ¿Eso fue todo? No No, 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 amigo Aquí hay más finales, ¿eh? 100% Tengo que ver bien, ¿eh? Algunos centímetros más tarde Ahora, primero que todo ¿Qué pasa si le doy a... A volver a empezar? No me juegas que va a ser desde el principio, ¿eh? Si llegas a ser desde el comienzo Me corto los huevos What the... ¿Está saliendo de la nada? Esto ya es diferente, ¿eh? Bro, esto sigue entonces What the... ¿Qué está pasando? Oh, ¿qué? Esto está... En serio, esto me encanta, ¿eh? Me encantan las cosas que hace este juego, ¿eh? ¿Pero qué vergas fue eso? ¿Cómo que fue y volvió el computador? ¿Qué? 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 ¿Qué escribidito hileada fue eso que acabo de ver? Es como que se rompió la pantalla O el computador como tal, ¿no? Y ahora es como que estoy entrando en un nuevo computador Claro, eso tiene más o menos sentido Pero, por favor, por favor Que no seas desde el principio Por favor Por favor, dime Por favor que me dejas elegir desde ese punto Porque si no Bro, este juego está bastante largo Aunque no lo parezca Paco, siempre La computarseña es siempre Bienvenido de vuelta O sea, es consciente de que no es la primera vez Que estoy en este juego, ¿no? Por decirlo así ¿Esto qué? Ok Pues es lo mismo, ¿no? Ya no está ¡Ey! Ya no está el juego, ¿eh? Ahora hay lens O sea, como lupa.exe Y seleccionar capítulo Ah, what the fuck Pues, ah Ok, es como el principio A ver, a ver ¿Qué es esta de la lupa? ¿Esto qué? Ah, bueno, pues es literalmente La aplicación de lupa del Del computador Aunque bueno Aquí hay algo Aquí a la izquierda ¿Qué? Decía algo de créditos, ¿no? Hay una forma de parar ¿Qué, qué, qué, qué decía ahí? Vamos a mirar bien el El correo este ¿What? Hay una manera de pararlo Signos de interrogación O bueno, no es una pregunta Es una afirmación Hay una manera de pararlo De quién sabe quién Ojalá llegues a encontrar Este correo Si este es el primero Que encuentras Por favor, toma nota Porque hay muchas más Bro, ¿cómo que esto Esto sigue? ¿En serio? O sea, después de haber terminado El juego Hay más, bro Pero En serio Llevo un montón de tiempo acá Ok, o sea Hay como más de esas cosas Que estaban en la lupa, ¿no? Como más cintas Sí parecía que son una cinta, ¿no? Bueno, como un archivo O algo así Tuve que esconder estas De una forma En las cuales No pudieran ser detectadas Así que pido perdón Si esta fue la única forma Como sea, la única forma De conseguirla es Pasándose el juego, ¿no? Siempre me gusta Poner una salida A mi software O sea, bueno Una salida Como una forma De solucionarlo O un plan B, ¿no? Algo para borrarlo Todo de ser necesitado Por decirlo así Y Quinito No es la excepción Ok, o sea Es como alguien Que hace ese tipo de juegos Y uno de estos Es Quinito Porque dice Quinito Como si fuera uno, ¿no? De varios que tuviera Esto ya me suena mucho Al limones Y al tomate Y todo esto Ya se nota De dónde se inspiraron, ¿eh? Pero, ok Me gusta, me gusta Siempre este tipo de historias Me encantan como las hacen Cada uno de estos e-mails Tienen adjuntos Un archivo encriptado Los cuales se guardan En, bueno Esta carpeta de acá A ver, ¿la puedo ver? Ok, ya tengo uno, ¿eh? Que supongo que es el que acabo De encontrar Van a aparecer ahí Cada vez que encuentres uno Sin embargo No te preocupes mucho Ya que estoy seguro Que vas a encontrar Un propósito A cada uno de estos Mientras tanto Mantén un ojo atento Ah, para eso es Para eso es la lupa entonces, ¿no? Para ir buscando Los archivos estos Creo que medio entiendo A ver, voy a ver bien ¿Cómo es que se hace esto? Porque no No me estoy enterando De nada, ¿eh? 20 minutos después Ah, perro Perro, perro, perro Pero ya entendí No, eso está Está largo Ok, básicamente Tengo que ir con esta lupa Eh, buscando como archivos Como el que acabo de encontrar ahorita Dando como un rastreo Así por todo lado Hasta conseguir todos estos archivos Que creo que no lo mostré Perdón Es esta carpeta La que me abrió Hasta conseguir todos los archivos Que son cinco En total De momento solo tengo uno Que fue el que acabé de encontrar Como lo complicado Es que cada uno de estos Están escondidos En todo Todo el fucking juego Están escondidos los archivos Así sueltos O bueno, los que me faltan Que son cuatro Así que tengo que volver a jugar Todo esto Con la lupa Pendiente Esto Oh, ok Esto es como el sitio Para seleccionar capítulo Ah, bueno, claro Para no tener que repetir Todo desde el principio Si no puedo ir como Adelantándome las cosas Ok Si, si, si Menos mal Esto lo va a hacer Un poquito más Más simple Aunque igual Es lo que digo ¿Son solo cinco? Bueno, solo cinco Espero que sean fáciles de encontrar Bueno, ya vuelvo El caso es que ya vuelvo Oh, oh, ok Aquí hay uno Aquí hay otro archivo de estos ¿Eh? Ya estaría, ¿eh? No, corre Vamos a mirar esto ¿Qué dice? ¿Qué the fuck up, pendejo? Déjame leer el este Oh, bueno Claro, está todo Encriptado Tiene sentido What the fuck Ok, es demasiado Ok Oh, ok Aquí hay otro Aquí hay otro Bro, en serio Pero son literalmente En cualquier momento En cualquier lado, ¿eh? Eso es una estupidez Ahora vamos a ver el email Este Mira profundo What? Dice Hay un lugar escondido Dentro del mundo web O sea Este es el mundo web, ¿no? Web Wars Y supongo que se refiere a este Creo que esto nos puede ayudar Muy profundo Dentro del código Hay un lugar que tiene un software De desencriptas Bueno, para desencriptar El cual yo mismo desarrollé O sea, ese es el mismo El creador del juego Por decirlo así El Sony Chamberlain Que se llamaba, ¿no? Supongo que es el que está haciendo Estos correos Para poder acceder Da clic en la fuente Tantas veces como puedas Hasta que una animación Se reproduzca Bueno, creo que eso nos dijo En el mundo Que nos creó para nosotros Que la fuente Era la llave Eso lo leí en alguna parte Entonces Ve al árbol Con una cuerda Colgando ¿Qué? El árbol Con una cuerda colgando Creo que ¿Esto es una cuerda? Parece una cuerda Creo que es este O este de aquí Bueno, este no porque Esta es la casa del árbol Supongo que es este de aquí, ¿eh? Si lo haces bien, esto Te debería llevar a un nuevo lugar Pero entonces Ten cuidado No es muy estable ahí debajo Toma los archivos desencriptados Y bótalos ahí No estoy muy seguro De que esto vaya a funcionar Pero es nuestra mejor oportunidad Espero escuchar de ti Más adelante La última entrada Debe estar ahí dentro también La última Ok, ya llevo tres Son cinco Entonces Esa sería la cuarta ¿No? O sea, ok, ok Me falta una más Supongo que en otro capítulo O algo así Así que a ver Mejor me voy a perder una por esta Antes de que se me olvide A ver, dijo que le diera muchas veces A la fuente, ¿no? Hasta que Oh, ok Esa es la animación Esa es como la llave O como Algo que desbloqueó Lo del árbol de aquí A ver Oh, ok Sí, sí que le di, ¿eh? What the fuck Ok, ¿qué está pasando ahora? Ok, oh, oh Ese es el Ese es el amigo, ¿no? El que tenía el pelo de De trapero Ok, tengo que ir mirando Con la lupa también Oh, ahí está Ahí está Ahí está el que faltaba, ¿eh? Tómalo, tómalo, pendejo Ok, ya tengo cuatro, ¿eh? Solo me faltaría uno último ¿Qué? What the fuck Ok, estoy como en este sitio ¿Secreto? Esto es como dentro de De la fuente O algo así, ¿no? Ok Todo está demasiado buggeado Aquí dentro, ¿eh? ¿Me puedo mover? Esto Ok, sí Sí que me puedo mover, ¿eh? ¿Qué? ¿No solo hay un árbol nada más? Pero Por lo que me dijo en el correo Creo que tengo que tenerlos todos Antes de Desencriptarlo Pues todo, ¿no? Para poder entender bien el mensaje ¿Qué? Bro, esta parte no estaba en rojo, ¿eh? Esta parte del usuario estaba azulita Recuerdo muy bien Eh Ok, la contraseña será la misma de siempre, ¿no? ¿Poco? What the fuck Bienvenido a casa ¿Pasa de qué, pendejo? Ahí está Ahí está, por fin Este sí que la tuve que buscar, ¿eh? O sea, este sí que la tuve que buscar exactamente En donde estaba Porque ya llevaba como 10 minutos De cuando el juego de nuevo Pero al parecer está en este punto, ¿eh? Cuando está haciendo la membresía Que toca llenar todos los datos Aquí a la izquierda está, ¿eh? Esta vendría siendo la última cinta que... Bueno, cinta o archivo que me faltaba Ok, ya estaría, ¿no? A ver, ¿qué me dice acá? Creo que me mandó otro correo, ¿no? El camino Creo que lo tengo Sé cómo detenerlo Pusimos una salida en el server Que corre a Quinito Y todos los archivos que lo contienen Borrando esto Seguramente va a borrarlo todo ¿Qué? Quinito va a intentar que tú Le des el acceso al sistema Pero no lo hagas Una vez él tenga el acceso al sistema Va a ser demasiado tarde Bueno, sí, pendejo Ya me di cuenta Ya me di cuenta ahorita, ¿eh? Me hubiera mandado a este correo En ese momento, ¿no, pendejo? En vez de eso Usa el comando Borrar Barra abajo Todo Sin embargo Hay un problema Esto necesita un montón de códigos de acceso Y contraseñas Para poder ejecutar este comando Tiene que haber una forma Encontrar estos códigos Mientras tanto Mantén un ojo Atento Nunca se hace en qué momento Puede aparecer el siguiente archivo Solo tengamos esperanza A ver, ¿ya los tengo todos, eh? Supuestamente sí, ¿eh? Solo son estos cinco A lo mejor de que haya otro más Que no me hayan avisado De que no haya leído bien Pero seguro que investigué en Steam En la guía de Steam Sí, soy completamente sincero Habían solo cinco, ¿eh? Así que... Pues ya estaría, ¿no? Ok, ahora sí Estamos de vuelta, ¿eh? Y ya lo tenemos todo A ver, no Creo que esto ya no lo voy a necesitar más Ahora bájalo aquí en la izquierda Por si acaso El programa de la lupa Pero a ver, vamos a abrir la... En serio ¿Cuántos meses era, eh? Ahí está, ahí está la fuente Y ahora era como en esta esquinita de... Aquí está Ok, ya está, ya está Ya está, what off Pero siempre hace eso Todo el rato que... Abro el mundo este El mundo secreto Ok, ahí estamos Ahora Creo que ya Ya tengo los cinco archivos Aquí se ven, ¿eh? Pero bueno Voy a esperar a que aparezca Ahí está Aparezca todo lo que tiene que aparecer Que supongo que el árbol es el que desencripta todo Ese es el software, ¿no? El árbol Eso es, pero bueno Bueno, a ver, voy a pasar todo esto por acá Y así chiquitica la carpeta Para que no moleste mucho Pero bueno, a ver Vamos a empezar con esta A ver, ahí está Esto debería... Si, si así, ¿no? Tirándolo, como si nada What off ¿Qué está haciendo? Es el archivo Está como... Absorbiéndolo ¿Qué mierda? ¿Qué? Oh, vi algo ahí Como a la izquierda, ¿eh? Ah, es la casita ¿Puedo ir hasta allá? No Bien, por favor que me voy a ir hasta allá No No, no me deja, ¿eh? A lo mejor si los pongo todos Como que se enciende esto, ¿no? Porque ya... Solo me falta uno, ¿eh? El último archivo ya estaría, ¿eh? Hice confirmatory Credenciales Server Y contraseña Solo falta esta última Que no sé lo que sea A ver Dale, pendejo Desactivate Ahí está Ahora Ya tendría todos los archivos Ahora sí, ¿eh? Vamos a ver ¿Qué es lo que dice? Son como blogs de nota A ver Dice confirmatory Supongo que vamos a empezar Con este, ¿no? ¿Qué dice? Ok, what off Simplemente es un código, ¿eh? Vendría siendo Pues este de aquí A ver Supongo que cada uno Será un código distinto, ¿no? Credenciales Sony Es el dueño No, no es más Él es el que nos mandó Todos los correos, ¿eh? El Sony Chambas Server Quinito Contraseña Hola mundo No podía ser otra, ¿no? Siempre ser hola mundo Supongo que todo esto Lo tenemos que poner En ese momento En el que nos pedía Que le diéramos El acceso completo A nuestro computador Para en vez de darle eso Terminar con él De una vez por todas, ¿eh? Dale, dilo, dilo, dilo Yo Es Bro, mi espécie me entró Mucho cuando abrí pestañas Así de la nada Ok, otra vez Tenemos que dar el permiso Aquí es donde tengo que poner ahora No sé en qué En qué orden Pero tengo que poner Todos estos códigos Que me acabaron de dar, ¿eh? Ok, a ver No voy a hacer nada Voy a dejar que tú mismo Lo abras por mí Ya que estamos, ¿no? Él me lo abría Oh, ok Ahí está Ya lo abrió, ¿eh? Ya abrió el CMD Ok, en serio ¿Qué pensé? Había de cerrarme todo A todo fucking rato Nah, 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 nah Ahora Aquí Aquí es donde yo le podía dar Bueno, darle el permiso A todo mi computador Pero como nos dijo en el email Tenemos que darle ¿Cómo era? Delete Delete Ah, ahí está Ahora creo que sí lo escribí bien, ¿eh? Ok, sí Sí, amigo Sí lo es Sí lo es No te me hagas Prendejo, no te me hagas Ahora ¿Qué tengo que poner? Primero las credenciales Ok, bueno No es mal que me dan el orden, ¿eh? Ahora, el server al cual te quieres dirigir El de Quinito Que vendría siendo este de aquí Quinito Bla, 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 bla Este mismo Ahora Hello World Hola Mundo 1, 2, 3 En serio, la contraseña más ingeniosa Que se les pudo haber ocurrido A ver El código de acceso, bro Es demasiado, ¿eh? Qué necesidad de poner tanta Tanta pendejada Pero esto ya es full como Como el tomate, ¿eh? O sea, literalmente el tomate era esto Para poder eliminarlo De eso es prácticamente copia, ¿eh? Del juego del tomate Pero bueno Este es un ajolote Así que, pues, se lo paso, supongo Este es el acceso Y se lo faltaría La confirmación, ¿no? ¿Estás seguro De que quieres hacer esto? Ok, pues ya Esto sería lo último, ¿no? Acceso grandizado Y ahora Oh, oh Ok, ya se lo está pendejando, ¿eh? ¿Qué has hecho? ¿Qué está? Sí, está removiéndolo todo Está borrando todos los archivos de Ok, borrando datos Borrando datos Ok, amigo Cállate aquí ¿Qué está pasando ahora? Bueno, ¿será que me borra El juego de Steam, literal? Estaría God, la verdad Si me ahorra Me ahorra a ser su hermano Ok, se quedó anti-pause, ¿eh? Oh, solo quería ser amigo Iniciando Los contenidos de Quinito Fueron completamente removidos del server Lo siento Adiós, amigo No, Quinito Bro, él me hizo literalmente un mundo Con mi nombre En serio ¿Qué más? Alerta El server de Quinito Ha sido removido De manera correcta O sea, completamente Ok Ya estaría Ya se terminó, ¿no? Está sonando una canción Bro, ¿sigo en el juego? Bro, ¿qué música está sonando? No veo nada Oh, ok Se puso negro todo ¿Qué es? Oh, qué mal computador Este Vendrá siendo el otro final Si nos deshacemos del Del bicho como tal Entonces yo creo que Definitivamente Si hubiera elegido la otra opción O sea, cuando él me dio la opción De irme o quedarme Habría sido lo mismo, ¿no? O sea, si me hubiera quedado Pues me habría encerrado Mismo final Tal vez de una forma Un poco más amigable Pero pues El resultado Habría sido el mismo Obviamente Ahora sí Creo que esto vendría siendo todo Ya Ya se apagó el computador Y el fuego en el fondo Creo que representa eso, ¿no? Que quemamos Destrozamos el server Donde estaba Quinito Así que Ya, se está como desenfocando What the fuck ¿Qué está pasando ahí? Está cargando algo, ¿eh? What? Lo Oh, lo siento La verdad es que sí Era buena onda A lo mejor era un poco intrusivo Con nuestros datos personales Pero Yo solo Siempre quise Ser mi amigo, ¿no? Ser Tu amigo Bro, pero te pasabas un poco Para ser mi amigo No tienes que saber Mis cuantas señas bancarias Ni todo eso Eso no es necesario, ¿eh? O sea, de verdad Los amigos no tienen por qué saber eso Pendejo Pero bueno, está como cargando El O borrando Me O bueno ¿Vas A olvidarme? Pues ahorita no Dame una hora Yo creo que ya se me olvida Que jugué esto No, no creo que me aguente mucho Supongo que es Adiós Amigo No No En realidad es lo que digo Era Era muy poderoso El men O sea, podía crear mundos Y todo Pero Estaba loco Estaba re loco la jolote No tenía No tenía solución What the f ¿Pero esto qué es? Esto es como un Un video No, no es un video real Esto parece un render ¿Qué mierda? Un reloj El computador Ok Aquí está el bombillo Como varias cosas De las que aparecieron O sea, como que Lo liberaron O que está la vida real Eso sí, no me enteré El fin Ok Ese final fue Fue demasiado raro La verdad Ok Venga, ¿estos stickers estaban ahorita? ¿Esos que están aquí a la izquierda? Creo que no Creo que esos son como los finales ¿No? Como en Amanda Que aparecían los stickers Allá a la izquierda Pero bueno chicos Oficialmente Se vendría haciendo Todo el juego De Kimito Pet Y ya llevo bastante tiempo aquí Así que es suficiente Para hoy chicos Y la verdad Este juego me sorprendió Me sorprendió Demasiado Se me hace que es el juego Que mejor aprovecha esto Como de fingir Que te están haciendo Cosas en el computador Que te están hackeando Eso de romper la cuarta pared Se me hace que De todos los juegos Que jugaba de este estilo Es el que mejor Recursos Formas Tuvo como de demostrar Esa sensación ¿No? De que te están haciendo Cosas en el computador Cuando más me cagó Fue cuando me apareció La cara esta Aquí a la izquierda Fue una locura La verdad Eso sí que no No me lo esperaba O cuando me apagó Todos los monitores También eso Me sacó demasiado De onda Tal vez el juego El limón Por ejemplo Se me hace que es un poco mejor Tal vez en la historia Porque ese era un poco Más interesante Un poco más original Eso también era interesante Lo de la empresa Y todo También tenía su lore Pero no No se metieron mucho ahí Lo cual está bien Habría sido un juego raro Si hubiera metido mucho lore A lo loco Pero se me hace que también Dejaron como un Como un final medio abierto ¿No? Posiblemente para una segunda entrega O algo así Pero bueno chicos Ahora sí Poco más por hoy Espero que les haya gustado Si es así Dengan like Suscríbanse para más Nos vemos en la próxima Bye